Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva Asamblea de Ahora Común, Unidad Popular, no recuerdo cuál es, creo que es la séptima. Como vamos unos minutitos tarde, vamos directamente ya al medio de la cuestión. Bueno, lo primero es que la mesa la componemos Bruno, el compañero Bruno, Enia y yo, porque nos hemos presentado voluntarios, pero como siempre, antes de que empiece cada Asamblea, si alguien más quiere participar de la mesa cumpliendo alguna de las funciones de la misma, pues este es el momento. Que hable ahora o calle para siempre. Cada vez que es un marrón que no gusta, ¿eh? Bueno, pues quedando así, voy a llevar yo la Asamblea, la compañera Enia tomará el acta y Bruno, palabras y tiempos. Así que ya sabéis a quién tenéis que mirar si queréis hablar. Bueno, el primer punto del orden del día, el enviado, es lectura si procede y aprobación del acta. El segundo punto es la presentación de la candidatura. El tercero es el desglose de los resultados de las primarias. Cuarto punto, información de la campaña. El quinto, información sobre ratificación, perdón, del programa. Que en este, pues, después se informará de cómo va la situación con respecto al programa. Y el último punto es el de varios. Si no hay nada que decir con respecto al orden del día, pues comenzamos la Asamblea por la lectura si procede y aprobación del acta, que se envió por correo electrónico, como se hace siempre. ¿Algo que decir sobre el acta anterior? Nada. Entonces, ¿votos a favor del acta anterior? Manos bien arriba para que lo vea el compañero Carlos, ahí. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Vale? ¿Resultado? Bueno, se aprueba por 17 votos a favor y 4 abstenciones. El siguiente punto del orden del día es la presentación de la candidatura. Tenemos prácticamente al 90% de la candidatura aquí. Y lo que vamos a proceder es, bueno, yo les voy a ir nombrando y que digan unas palabras, las que consideren y estimen oportunas, al conjunto de la Asamblea para que se les vea y poder hacer unas fotos y que les escuchéis cómo son sus voces y esas cosas. Lo que diga es que es una presentación de toda la vida. Empezando por el Senado y de atrás adelante, vamos a empezar por la compañera Marta Peredo, número 3 al Senado, que está ahí, está ahí, está ahí. ¿Cómo se quiere? Si quieres. ¿O salda aquí? Sí, sí. Nada, es de aquí, si quieres. Coge el micrófono, Marta, por favor. Hazme tú la pregunta, que si no yo me corto. ¿Qué es lo que te ha impulsado a participar en este proceso? ¿Qué valores impulsan, mejor dicho, tu activismo al lado de este proceso? Pues, estar en Izquierda, como siempre. Y aparte de que voté a la RT y me presenté por la RT cuando pertenecía a ella, luego siempre he votado en Izquierda Unida. Entonces no me ha costado nada estar en Izquierda Unida, aparte de que lo que me detenía es que, bueno, yo ya no estoy para estar en candidatura, sin moverme mucho, no es que me falle la salud, no, es que ya digo que hay que dejar paso a otro tipo de gente más joven o lo que sea, ¿no? De todas maneras, a mí me parece, ya ahora que estamos vendidos en la candidatura, bien, porque al fin y al cabo sigo existiendo y vivo un compromiso, que es estar en Izquierda. Bueno, voy a decir yo las cosas que ya no ha dicho por la humildad que tiene. Marta es un referente en la lucha feminista y una de las primeras personas que conocí yo dentro, en ese mundo, o uno de los primeros referentes que me enseñaron el camino que te señalan cuando te dicen este es el camino que hay que seguir, uno de esos referentes es Marta Pérez. Bueno, siguiendo en el orden del Senado, el siguiente sería el compañero Alfonso García Oliva, aquí presente. Alfonso, por favor. Lo que pasa es que no sé si me tengo que presentar. De todas formas, soy Alfonso García Oliva y no soy abogado. Alfonso fue un error de la prensa. No, no, no. No sé. No, lo digo porque lo único que ha dicho de mí la prensa es que soy abogado y es que no soy abogado. Supongo que como votasteis en primarias al menos os leeríais los currículos que se os facilitó y cuáles eran mis motivaciones. Creo que lo único que puedo añadir es que pretendo ser la voz del medio rural en estas elecciones. Si me dejan hablar, claro. Aprovecharemos los espacios que nos dejé la prensa. La siguiente es la número uno en la candidatura al Senado, la compañera Mercedes Bois. Bueno, yo creo que me conocéis también. Soy ginecóloga, trabajo en Valdecilla. Me presenté a la candidatura para las anteriores elecciones, para la presidencia del gobierno de Cantabria. Y me vuelvo a presentar ahora por muchas razones. Porque yo creo que sigue habiendo un espacio para la izquierda. Tiene que haberlo y tenemos que conseguir que lo haya y que siga existiendo. Nos quieren echar y no lo podemos permitir. Creo que tenemos un muy buen candidato a nivel nacional. Creo que es uno de los mejores políticos de los últimos años. Sería una pena que eso se frustrara. Y desde luego, ya en plan más afectivo emocional, pues para estar con Sergio, porque es un gran amigo, un buen compañero, una buena persona. Y yo creo que es un gran candidato para estas elecciones. Pasando a la candidatura al Congreso, el candidato número 5 al Congreso es el compañero Marcos Gutiérrez. Bueno, pues algunos ya somos casi historia, porque, qué sé yo, antes decía Marta que, decía Marta que, que eso que ella llevaba desde la ORT, yo qué sé lo que llevo, Izquierda Cantabra Unida, Izquierda Social Ecologista, esto, los movimientos sociales. Bueno, pues hasta que el cuerpo aguante, pero hace falta gente ya de otra edad, ¿eh? Yo ya cumplido. Siguiendo con la candidatura al Congreso, y respondiendo un poco a las alusiones de juventud, que parece que con la juventud, con la poca edad que tienen los miembros de la mesa no es suficiente, tenemos a la compañera Dair Elguero, la número 4 de la candidatura para el Congreso. Bueno, yo soy Dair, soy estudiante de integración social en Torre la Vega, y, bueno, milito en el colectivo de estudiantes. No he podido acudir mucho a las asambleas por motivos laborales, de estudio y aparte personales, pero, bueno, cuando se me ofreció participar en las primarias y en el proyecto, acepté, porque para mí realmente este es el único proyecto de cambio social y, bueno, que lucha contra la precariedad y por la escuela pública. Así que, eso, muchas veces sí que se me da un poco mal, hablaré conmigo. Así que, pero bueno. Ganan las distancias cortas. Siguiendo con la candidatura al Congreso, el número 3 es el compañero Fernando. Fernando, por favor. Bueno, para aquellos que no me conozcáis, tenemos un acto de presentación en su momento aquí en la asamblea, pero, bueno, tal a las dificultades que tenemos, ¿no?, en funcionar, digamos, con una cierta solicitud, en una cierta agilidad y sensibilidad, bueno, me tengo que presentar, soy Fernando Agóndez. Estas cosas que se dicen habitualmente, en cuanto uno se presenta, son las cuestiones profesionales. A veces no es ni siquiera lo más importante de la vida de uno, pero, bueno, yo soy técnico, técnico jurídico en la Consejería de la Medio Ambiente, en la Dirección Plata de la Organización del Territorio, y, sobre todo, a lo mejor lo más importante, que es lo que me motiva para estar aquí. Desde los 18 años, tengo ya algunos, a veces me dicen que tengo menos, 46, pues llevo tres, 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 tres siglas a mis espaldas. Y si algo pretendo es que sean estas las últimas, que sea este proceso de verdadera unidad popular que conteste a las políticas además tan agresivas que estamos sufriendo en estos momentos. A ver si es verdad, a ver si conseguimos, digamos, asimilar bien, ante todo, esa idea, ¿no?, de que ante todo es la unidad lo que nos tiene que mover y no otras cosas, y podemos tirar adelante y que este proceso siga también más allá del 20 de diciembre. Muchas gracias, Fernando. La número dos de la candidatura es Andrea González, que no ha podido venir porque mañana tiene un examen parcial de la licenciatura en Derecho que estudia. Dijo que lo iba a intentar, no descarto que aparezca un poco más tarde, pero tenía que estudiar y no querremos que suspenda y esas cosas. La tengo todavía un poco de cariño. Como ya he dicho, Andrea, para hablar yo un poco de ella, Andrea González, tiene 20 años, fue portavoz del colectivo de estudiantes hace dos años y medio, implicada en la lucha estudiantil desde que tiene 15, me parece, es una persona que para tener los pocos años que tiene tenía una trayectoria increíble y en ello sigue, sigue creciendo y sigue participando en todo aquello que se mueve en el ámbito de la izquierda y en cualquier proyecto de transformación. Y para acabar, el número uno a la candidatura al Congreso por Cantabria, elegido en primarias, joder, ya pensaba yo que iba a entrar ahora Andrea por la puerta. Joder, cómo anda el sentido del humor. Para acabar ya con esta presentación, el número uno elegido en primarias, el número uno por Cantabria al Congreso, Sergio Tamayú. Bueno, buenas tardes. Lo primero, pues, agradeceros a todos y a todas la confianza que habéis puesto en mí para que sea el primero en la candidatura. Desde luego que todo el mundo es tan bueno o mejor que yo para haber sido el primero, pero bueno, a veces por el conocimiento de la gente, pues bueno, pues mato a cada mí, ¿no? ¿Qué espero de esta unidad popular? Pues que espero que esto siga después del día 20D. Yo creo que esa es la idea con la que yo he empezado a trabajar, no ahora, hace ya muchos años que estamos por la confluencia, buscar esa convergencia con otras fuerzas de izquierdas o supuestamente de izquierdas. Entonces, con esas supuestamente de izquierdas, a lo mejor no hay que confluir mucho, ¿no? Pero sí que yo creo que hay un mundo alrededor de aquí que yo creo que tenemos que intentar trabajar juntos y eso es lo que en el tiempo, pues tenemos que conseguir algo tan importante o así como en Uruguay, ayer cuando dieron el programa de Évole, ¿no? De un frente amplio, ¿no? Que son 20 partidos, imaginaos 20 partidos, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues es por lo que yo voy a apostar después del día 20D. De aquí al día 20D, pues tenemos que trabajar mucho porque ya veis cómo están los medios de comunicación, que no somos nada, absolutamente nada, en los medios no existimos ni Garzón, porque ya es que no exista yo, es que no existe ni Garzón. Entonces, bueno, pues que tenemos que trabajar mucho, vamos a tener que currar mucho en las calles, vamos a tener que hacer mucho el boca a boca, vamos a tener que influir mucho en nuestros amigos y gente que tengamos alrededor porque realmente podemos llegar a tener un buen resultado. Yo diría que hasta podemos llegar a salir, pero bueno, hay que decirlo y yo creo que hay que apostar por ello y trabajar por ello. Podemos sacar un buen resultado si queremos, pero tenemos que trabajar todos. Y yo creo que hay que poner a las organizaciones que están aquí en coalición con Unidad Popular, como es la Unida, como es otra gente a nivel territorial, para que realmente en Cantabria tengamos un buen resultado, ¿no? Y yo que espero, pues que estéis todos, pues eso, preparados, que el día, la campaña empieza ya, este viernes, y bueno, ya tenemos por ahí unos actos preparados y yo creo que, bueno, que vamos a dar una buena estrella, ¿no?, de lo que es el reflejo de Unidad Popular. Y nada más, pues nada, que eso, a ponerse las pilas, es lo que quiero yo. Y que si llegáis al Congreso, pues está claro que voy a ser la voz de los movimientos sociales, de la gente de los desahucios, de la gente que lucha contra el cambio climático, es decir, de toda esa gente que nos hemos estado moviendo alrededor durante estos treinta y pico años, que seguimos ahí, y sobre todo también está claro luchar contra la reforma laboral que nos ha machacado a todos los trabajadores y a aquellos que hoy están en el paro y que realmente hay que conseguir otro país, ¿no?, que es por lo que tenemos que luchar. Nada más, adelante. Bueno, pues nada más que añadir, esta es nuestra candidatura. Yo no, para cerrar un poco este punto, no voy a ser tan cauto como Sergio, que ya me están pidiendo por aquí palabras. Y yo creo que sí que tenemos que trabajar, que vamos a sacar adelante, que vamos a ser la sorpresa de estas elecciones y vamos a ser la sorpresa precisamente por eso, porque nadie nos está teniendo en cuenta, nos están invisibilizando y eso, solo eso ya es una señal del miedo que generan estas candidaturas. Sin más, voy a darle la palabra a Alfonso García Oliva, que supongo que vaya a hablar del tema de la presentación, que es el punto del orden del día en el que estamos. Alfonso, ya sabes que soy un poco talibán con los órdenes del día, ¿eh? Yo no soy nada talicón. Pero como estamos con la presentación de la candidatura, lo que se me gustaría deciros es que el Senado es imprescindible. Abucheos, murmullos, cementerio de elefantes, hay que suprimirlo, hay que no sé qué, no de verdad, camaradas. Hay que votar a las elecciones al Senado también y hay que hacer campaña por el Senado, si no yo no me hubiera presentado. Yo creo que en un Estado tan grande como el Reino de España, o sea, el Estado español, es fundamental que haya una Cámara de Representación Territorial. Os digo esto y he pedido esta intervención porque sé que incluso aquí y en toda la izquierda hay una actitud en la que se confluye con la extrema derecha, que es lo de suprimir el Senado. La derecha más extrema quiere suprimir también el Congreso porque no creen en la democracia representativa. El Senado, aunque no funcione bien actualmente, tiene que funcionar como Cámara de Representación Territorial porque si os dais cuenta, en el Congreso la mayoría de los diputados y diputadas pertenecen a seis grandes ciudades. Seis grandes ciudades. El resto de las personas que están allí, el resto de representantes, es algo marginal. Las dos terceras partes del Senado son diputados de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Pontevedra, Pontevedra y Vigo, y Vizcaya. ¿Qué ocurre con la gente de Teruel? ¿O la gente del sur de Huesca? ¿O la gente de Zamora? ¿O la gente de Cantabria? Que su voz nunca se hace oír en el poder legislativo. Supongo que sabéis lo que es el poder legislativo, lo que es la separación de poderes del Estado, el Ejecutivo, lo que está en Uncloa, eso es lo que había que rodear y no lo de rodear el Congreso que es legislativo, que es donde está la voz del pueblo, que es donde está la voz de la gente, que hemos votado para que nos represente. Y el otro poder del Estado es el judicial, que también hay que introducir reformas, pero esto es innegociable. La separación de poderes es innegociable en un Estado democrático. El Senado es parte del poder legislativo y el Senado es lo que representa los territorios y concretamente en el ordenamiento español a los territorios poco poblados. Y os recuerdo que Cantabria es un territorio poco poblado. Históricamente, aquí en Cantabria, siempre han salido tres senadores del PP y uno del PSOE, que es lo que se llama representación de las minorías. Nos corresponden cuatro senadores, pero solo se pueden votar tres. es de los pocos flecos democráticos que quedan en el sistema electoral español, aparte del corte del 5%, etc. Y esto es así precisamente para que siempre haya la posibilidad de que los votos minoritarios tengan al menos una persona que las represente en la Cámara Alta o en la Cámara Territorial, como lo queráis llamar. Entonces sé que hay mucha gente que dice, va, al Senado pasamos. Fijaros que incluso el otro día, cuando hemos estado haciendo las fotos electorales, y esto es crítica a comunicación, ni siquiera se nos ha hecho una foto a las tres personas que vamos al Senado. es la candidatura. Primero, hemos empezado de menos a más, primero el Senado, que es lo de menos, y luego el Congreso. Si yo no creyera en la necesidad de una Cámara de Representación territorial, yo no hubiera puesto mi nombre en una lista para ir al Senado. Cementerio de Elefantes, a ver, yo no soy un chaval, pero tampoco soy un elefante herido que vaya a morirse. Pienso seguir dando caña, como llevo haciendo desde hace 40 años. Hay que votar en el Senado, de verdad. Podéis votar a una, a dos, a tres personas, lo que os dé la gana. Son listas abiertas, no queríamos listas abiertas, no queríamos una democracia más participativa, tenéis la oportunidad de ejercer esa democracia más participativa votando en listas abiertas. Podéis votar a Merche y a Marta y luego votar a, ¿cómo se llama? Kevin, el chico que va por Podemos, si queréis. Bárcenas ya no se presenta por el PP, pero podríais votar. Es decir, no está cerrado, no son listas planchas, no son listas cerradas. La representatividad del Senado en realidad es más democrática que la del Congreso en términos de teoría democrática, de teoría política. otra cosa es que hay dos partidos demandantes que llevan, sin término, que llevan treinta y tantos años secuestrando esa función de representación territorial. La manera de impedírselo sería que la gente de izquierda se movilice y voten las elecciones al Senado, que es lo que nunca hacemos. Reconozco que yo muchas veces he pasado de votar al Senado también. Entre otras cosas porque aquí la gente que se presentaba no me convencía. Y como no votaba siglas sino que votaba personas pues hay veces que he votado y hay veces que no he votado en el Senado. Mal hecho, me ha culpado. Pero lo que quiero es que votéis en las elecciones al Senado y que entendáis la importancia de la existencia de una Cámara de Representación Territorial. Punto. ¿Palabras? Mientras llega el micrófono a Luis espero que me pasa la radio ya que me importa la arena. Vamos a ver, buenas tardes a todos. Vamos a ver, una cosa, estoy totalmente en contra de lo que se acaba de suponer aquí porque una cosa es lo que es la teoría y una cosa es lo que se dice no es una Cámara regional. El Senado es una Cámara caduca inoperativa, es una Cámara con poder legislativo que no lo quise. No, 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 una cuestión. Entonces, solamente una cuestión por una cuestión de orden, ¿vale? El compañero es que ha quedado y ha querido dar impulso a la posición de que hay que votar en el Senado y nosotros tenemos una candidatura en el Senado damos por hecho que creemos que tenemos que votar en la lista del Senado pero tampoco se pretendía que esto fuera un debate sobre la validez o la covalidez del Senado. Lo digo porque es que si no vamos a empezar un debate entruncado en dos posiciones que además no es ese debate que tenemos que tener aquí. El debate que se tiene que tener aquí es si se quiere hacer alguna aportación al tema de la candidatura y si se quiere reforzar de alguna forma esta presentación de la candidatura. Lo digo porque no entiendas que te estoy correndo, simplemente que entiendas que él es candidato al Senado y por lo suerte tiene derecho a exponer por qué votar al Senado si no, pues evidentemente no se hubiera presentado. Así que, por favor, si solamente centramos las palabras en cuestiones meramente de lo que es la presentación de la candidatura vale, lo demás los debates políticos sobre si es valiente o no me parece que está fuera de lugar. No sé pero entiendo entiendo que tengo derecho a dar mi opinión entiendo si la mesa considera de que no es el momento y en el sitio adecuado yo me callaré la boca pero lo considero totalmente totalmente una injusticia a mi forma de pensar y a mi opinión si la mesa considera me callo y no hay más por disciplina aquí no se ha cortado la palabra nadie simplemente se ha hecho una apreciación de lo que estaba ocurriendo evidentemente puede ser tu palabra que no se ha cortado de hecho no se ha pasado el punto ni se ha pedido las palabras puede seguir exponiendo simplemente que lo digo por una postura de responsabilidad si somos responsables pues podemos continuar si no pues habrá que sacar el fenómeno y aplicar los tiempos para que podamos terminar creo que somos suficientemente responsables como para que entendamos que eso no tiene que ser así de hecho no es cuestión de responsabilidad de hecho yo había terminado ella además me estás tachando de responsabilidad a la vez vamos a ver que no que no que no yo simplemente he dado mi opinión y he dicho que si la mesa decide yo lo acato por disciplina la mesa dice que corto y corto y ya está simplemente decir que bueno que independientemente de que la opinión de Alfonso sea perfectamente válida y solidariamente pues la la acatamos hay personas que dentro de la asamblea pues han dado que es una asambleadora en común han decidido dar la opinión pues no pasa nada se da y seguimos adelante sin ningún problema yo creo que las dos posiciones son válidas y son perfectamente legítimas y cada cual que se ascriba a la que quiera y que precisamente para eso estamos en una asamblea abierta no hay ningún problema y podemos seguir en el orden del día tranquilamente gracias a los dos ¿hay alguna palabra más con el tema de la percepción de candidaturas? mira esto va a ser un momento estoy me dado como apuro de que haya tenido que hablar de mi feminismo y yo no había dicho nada realmente no sé por qué me pasa que cuando estoy en estas reuniones de izquierdas o mitos del feminismo o cuando estoy haciendo alguna entrevista al final tengo que decir ay que poco he hablado del feminismo cuando en realidad me embarga completamente porque soy mujer lucho por ello pero bueno lo que quería contar así en plan de anécdota y para terminar yo con mi presentación es que el otro día leyendo en diagonal en los 40 años desde Franco ¿no? sí creo que se titulaba así leyendo lo que había pasado después de la transición leí un párrafo corto pero que me gustó mucho dice fueron las feministas buscando un lugar en la izquierda cuando saltaron en los finales de los 70 apoyando y solidarizándose con aquellas mujeres de Bilbao que las tenían detenidas porque algunas habían abortado otras habían apoyado y porque pedían el divorcio entonces yo cuando lo leí ahí que nos metieran a las feministas que bueno que a esta izquierda de ahora la están ocultando de feminismo no se habla nada más que para hablar mal de ello pues yo cuando lo leí me sentí llena de orgullo porque digo es verdad hemos estado en ello e incluso aquí en Santander mismo pusimos unos carteles ahí en la plaza de Pongo y luego otros carteles en lo que existía Simagor y decíamos apoyamos a las mujeres de Bilbao y no sé qué no sé cuánto y bueno pues decir eso que efectivamente o sea feminismo es una cosa que está funcionando y que ha contribuido muchísimo a que las mujeres hoy pues no se sientan tan femisas y tan sometidas como hace 40 años vale hay alguna palabra más con el punto de presentación de la candidatura bueno pues pasamos al siguiente al siguiente punto del orden de día que es el el desglose del resultado de las primarias para lo cual voy a voy a ceder la palabra al compañero vale bueno este punto se ha metido básicamente porque teníamos miedo a que no se leyeran los archivos adjuntos o no se tuvieran en cuenta en la anterior de esa asamblea se dijo que se iban a enviar los resultados en formato excel que eran los resultados que nos había dado la herramienta que nos utilizaban las primarias este era básicamente un punto informativo todos sabemos los resultados de las primarias estamos presentando la candidatura pero simplemente este punto era pues si alguien tenía algún tipo de duda algún tipo de resultado o algún documento de los que se han enviado los tantos son los que son pero se para un poco el libro es que no me ha ido tampoco y muy bien además es que lo me ha entendido si me vuelvo es que vos ves vale no, hablo así hablo un poco más alejado bueno el caso es que lo que os estaba comentando que en caso de que alguien tenga un tipo de duda con todo el tema de los resultados de las primarias o lo que sea lo que se ha enviado por correo es lo que es y bueno que se exponga aquí o se puede exponer luego incluso alguna duda que se tenga sobre este tema de un punto informativo en la actividad de la asamblea se dijo que se iba que se iba a enviar por correo electrónico y bueno así es como se ha hecho cuando tenéis el informe desgrosado por la pasión yo se ha enviado por correo si alguien tiene alguna cuestión sobre él bueno los resultados son los que son simplemente por fines de desgrosado con diferentes criterios de separación y nada más alguna palabra de entrada quiero decir que esto que voy a exponer ahora no es una cosa que sea mía son de quejas que se me han presentado sobre el confusionismo que hay en el modo de elegir las mediaturas yo he tratado de explicarlo de la mejor manera posible entonces si rápidamente puedes explicar porque entonces la gente me preguntaba esto sería fácil de calcular las votaciones que ha habido si todos votasen 4 a la vez o 5 a la vez pero hay gente que ha votado a 1 hay gente que ha votado a 2 hay gente que ha votado a 3 entonces poder para clarificar o sea para que quede claro ¿me entendéis por donde voy? ¿no? sí perfectamente bueno no sé si en el propio correo electrónico se había apuntado pero que sí pero bueno es sencillo teníamos una lista de candidatos y de candidatas y cada vez que se colocaba en una posición es decir el programa informático que decía ordena en la lista como quieres que quede a cada uno de los candidatos en función de la posición de la que fuera se le asignaba una determinada actuación al primero se le asignaba un punto al siguiente se le asignaba medio punto al siguiente se le asignaba al tercer puesto se le asignaba 025 bueno siguiendo una tabla que era igual para todos y para todas se asignaba en función de la posición que ocuparas una determinada puntuación es decir que sea un candidato que le han votado tres personas le han puesto de número uno dos le han puesto de número dos y una más le han puesto de número tres por lo que habría que hacer es sumar es decir si el primer puesto te da un punto pues le han votado tres personas pues ya tendría tres puntos más luego dos veces que le ha votado una persona en segundo puesto que vale medio punto pues tendría otro punto más que sumaría los de arriba tendría cuatro puntos y con el tercer la persona que le ha votado pues tendría esa suma aquí me acaba de pasar el compañero gracias Pedro una ha pasado pues un desgrace que esto viene ya también en el polo electrónico que se os ha mandado pero viene explicar básicamente eso ¿no? ¿cuántos votos ha recibido cada uno de los candidatos y en qué posición? y bueno por decirlo de alguna forma para que rápidamente para que nos quede claro al ser que por ejemplo le votaron 75 personas le he puesto número 1 11 de número 2 5 de número 3 4 perdón una de número 4 y ninguna de número 5 el total de 92 votos y el total de abajo 82 con 42 puntos es decir es un poco lo que se estaba explicando antes no sé si ha quedado bastante claro pero creo que se ha tenido lo que viene a ser el voto ponderado que se llama vale ¿tenemos alguna duda más con este tema? pues sin más palabras sobre este tema pasamos al siguiente punto del orden del día que es información sobre la campaña vamos a hablar en primer lugar de los grupos de trabajo y del calendario y después vamos a mostrar la línea gráfica de la campaña ¿Bruno? vale bueno en este aspecto explico un poco en general como hay el tema bueno el otro día aprobamos en la última asamblea aprobamos que iba a haber tres grupos digamos tres grupos de trabajo o algo así que todos ellos iban a conformar lo que es el grupo de campaña teníamos esos tres grupos eran el grupo de organización y extensión encargado de la parte de la organización como bien su nombre indica y de la parte de extensión organizativa y difusión de nuestra política como unidad popular tenemos otro grupo que se era el de comunicación y programa que se encargaba de toda la parte de elaboración política y argumentaria para los candidatos para las candidatas y para los medios de comunicación y obteníamos lo que se llama prisión electoral que era la cargada de la parte burocrática de lo que son las elecciones es decir el contacto con la junta electoral y la presentación de la documentación para poder acercarnos a las elecciones todos ellos pues había luego otro grupo que era un grupo riendo para quien quisiera participar que era el grupo de campaña que se centraba en las cuestiones básicas o generales de la propia campaña cuestiones generales que dependiendo de que gente estuviera en cada uno de los otros grupos se van a tener que desarrollar en función si estaban relacionadas con el programa si estaban relacionadas con la organización o si era la parte democrática de la junta de la junta de la comisión electoral perdón bueno estos grupos ya se han vendido y están y están operando ya y bueno pues de de esos grupos pues surge también lo que se os ha presentado hoy que es el calendario electoral antes de continuar con el calendario electoral recordaros que la última asamblea bueno tuvimos aquí un largo diario de debate sobre una de las posiciones de como iba a quedar si había subido un suplente o si no había subido un suplente el compañero que había decidido que iba a dar un paso atrás e intentamos contactar con el por teléfono no lo pudimos hacer y las listas tenían que presentar y por lo tanto se envió un acuerdo informativo diciéndole que que bueno que se iba a tirar para adelante porque nos constaba que él no que él no podía seguir participando en el proceso como candidato y bueno pues se presentaron las candidaturas como como se había previsto visto esto en las reuniones que hemos tenido de campaña de programa y de organización pues os hemos presentado este calendario donde viene pues el día 4 donde empezaría la campaña hasta el día 20 que es el día de la organización como podéis apreciar bueno pues solamente hay un día que se prevé se prevé que vaya a quedar libre porque no se ha solicitado nada pero luego se han solicitado los locales que aquí estáis viendo en función de los criterios que se han seguido dentro de aquel de ese grupo de campaña que estaba conformado por gente de los otros grupos bueno el calendario le tenéis ahora mismo en mano me gustaría con los que le echéis una oqueada y que tienen esas reflexiones que veis conveniente yo solamente voy a a centrarme y voy a centrarme básicamente en dos fechas concretas que son el día 7 y el día 9 donde va a haber dos compañeros estatales que van a venir a dar actos a que a cantar el día 7 viene Eduardo Garzón y el día 9 viene Cayo Lara aquí a Santander el día 7 Eduardo Garzón nosotros tuvimos una reunión donde se decidió ¿Alberto Garzón o Eduardo Garzón? Eduardo lo digo para agitar la confusión que ha existido que no sé por qué ha habido esta confusión de que se ha empezado a correr la bola de que era Alberto Garzón lo ha sacado a la prensa como decía Alberto Garzón y Alberto Garzón lo ha sacado un pedo bueno un pedo igual un pedo de no prensa pero el caso es que el caso es que bueno que no era Alberto Garzón Alberto Garzón no era que iba a existir el señor Alberto Garzón es su hermano el mismo apellido que ahí fue y bueno básicamente pues aclarar esto y aclarar también que cuando este calambio se elaboró no sabíamos todavía que Eduardo Garzón iba a poder venir aquí a Cantabria y que el día 7 es el acto que había previsto se había previsto en Astillero y que es el día en que Eduardo Garzón ha dicho que es el único día que puede venir pues que todo indica porque ninguno del grupo se ha dicho lo contrario que Eduardo Garzón tendrá que estar en Astillero con la esa verdad de que no parece que los compañeros que van a trabajar en preparar a que el acto vean muy conveniente los espacios electorales que nos han asignado aquí porque creen que para Eduardo Garzón pues se nos puede quedar un poco pequeño puede ser incluso un poco céntrico y demás se está trabajando en solicitar un local más grande pero como ya sabréis pues una junta electoral asigna determinados locales y es probable que no nos lo funciona porque es municipal tenemos el consuelo de que hay que soltar la panoja y soltar la panoja pues a veces ayuda a a que por 50 euros le cuesta el local en el centro de Astillero pues no le puedan conceder pero en principio como digo se está trabajando en una alternativa para el día 7 más céntrica más amplia que no serían esos espacios que vienen ahí y no sabemos muy bien todavía si nos lo van a conceder este calendario que se os presenta aquí es un calendario que era la propuesta que se lanzó en los grupos y que es una propuesta que se ha presentado desde el comité electoral a la junta electoral con ello quiero decir que los espacios que veis aquí marcados son definitivos no es una postiente que hay que esperar a ver si nos contesta o demás la última junta de contestar se lo ha hecho esta tarde y bueno pues podemos confirmar que el calendario que se propone va a ser este en conta de lo que pueda pasar de que los grupos consideren que haya algún cambio en alguna de las cuestiones pero la propuesta que se alcanza de calendario pues es esta y y no sé si voy con la literatura si quieres y bueno el calendario como siempre cuando te enfrentas a estos procesos hay que acatar la la lealidad vigente y es lo que ha explicado Bruno de pedir los locales y por eso y por eso tenemos ya este local cerrado yo sí que o yo sí que quiero dejar y creo que la mesa lo comparte conmigo la puerta abierta a que si miembros de miembros de esta asamblea gente afín o que colabore con unidad popular es capaz de autoorganizar de autogestionar actos en espacios abiertos porque lógicamente los espacios cerrados ya esos van por junta electoral me parece que están llamando a la puerta espacios en espacios abiertos hacer acciones lo que se os ocurra a ver las mejores campañas son las que se hacen de una manera imaginativa y nacen desde y nacen desde la base esto por supuesto no es no es algo cerrado es decir esto es el mínimo lo mínimo que se va a hacer es esto pero siempre unidad popular siempre va a estar abierto a nuevas acciones a nuevos actos en la medida de las posibilidades de la gente que compone la asamblea y de las 24 horas que tiene un día sin más bueno y dejando dejando un recado de parte de comunicación también pedimos pedimos comprensión a la hora de las apariciones en los medios no somos ni el PT ni el PSOE y salimos en los medios lo que lo que salimos y salimos mal pues a Alfonso le han dado una titulación que no tiene no es abogado y el diario Cantabria que parece que en los últimos dos días se ha convertido en el diario más leído en el ámbito de la izquierda algo que me ha sorprendido terriblemente se confundió y en lugar de Eduardo puso a Alberto seamos conscientes de eso si intentamos cosas así avisemos de una manera constructiva a los compañeros que trabajan en comunicación o que trabajamos en la comunicación de la campaña para subsanar los errores pero no no actuemos a la ofensiva porque lógicamente que más nos gustaría que todo saliese perfecto y como nosotros lo enviamos y sin más os presento la línea gráfica de la campaña o básicamente os voy a enseñar los tres carteles fijos que van a estar lo de la cámara me pone un poco nervioso porque son carteles electorales que en teoría no tienen que salir hasta el día no me acuerdo hasta el día 4 pero bueno este sería el corto corto no, no, tira tira si va un poco no, no no, no, no cortes no creo que nos ataquen por un vídeo en Youtube digo yo bueno este sería el cartel genérico con el con el lema luego tendríamos también luego tendríamos un cartel ventana para los actos los carteles ventanas son los que están vacíos por dentro para poder rellenarlo con los datos del acto tendría la franja abajo con la franja abajo con el con el lema y arriba los los logos luego tendríamos dos carteles esto lo voy a defender antes de que me empecéis a atacar no hay fotos de grupo para para o sea no hay fotos de grupo físicas es decir no se van a pegar carteles con con fotos de grupo se se ha decidido no voy a defender aquí esa posición pero todos hemos visto carteles de grupo que no se distinguen en la calle las fotos de grupo se van a utilizar en campañas en redes sociales del conjunto de la candidatura desde el grupo de comunicación tanto tanto a nivel regional como a nivel estatal se estudió y se analizó y se pensó en los errores que se ha cometido en el pasado y y las cosas que han salido bien en las organizaciones a las que pertenecemos y en otras organizaciones en el pasado y lo que se estudió es que lo que había que poner era las caras representativas nos podemos eh podemos hacer las trampas comunicativas que queramos decir que la gente quiere quiere ver a las masas movilizándose y a muchísima persona pero la gente lo que ve es mucha gente que no conoce un cartel con gente que no conoce y por eso la línea estatal y la línea que se ha adoptado aquí en este en este territorio ha sido hacer estos carteles de el candidato a la Moncloa que os recuerdo que es lo que vota la gente el candidato a la Moncloa con la candidata al Senado y el candidato al Congreso que ese día no se había filtrado mucho pero que está muy guapo eh con el candidato con el candidato a a la Moncloa ¿por qué se hace esto? porque se ve que ha servido no hace falta que os recuerde en que otras organizaciones han funcionado muy bien la gente no vivimos en una vivimos en una sociedad que se base en la colectividad a mí me gustaría vivir en una sociedad así pero no vivimos así y comunicativamente funciona lo que funciona y en estas elecciones la gente no va a votar al poder bicameral ni al grupo de personas que se que se presentan aquí aunque ese grupo de personas sean necesarias vayan a estar presentes en las campañas que se van a hacer y y formen parte de de la candidatura la gente vota al candidato al a la Moncloa y la y la gente muy y la gente muy informada muy informada la gente muy informada votará a los candidatos de de aquí pero la gente os recuerdo por ejemplo la última campaña de ciudadanos en las municipales os acordáis del mailing electoral de ciudadanos era la cara de Albert Rivera me gusta eso es la sociedad en la que me gustaría vivir no lo es pero yo trabajo con la comunicación o en el grupo de comunicación trabajamos con la comunicación que hay que hacer ahora en diciembre de 2015 no con una comunicación ideal en una sociedad en la que no vivimos por lo tanto esta es la la línea de comunicación anuncios que se van a hacer campañas en redes que teniendo en cuenta los espacios los pocos espacios que nos dejan los los medios de comunicación ese va a ser una vía que tenemos que abrir y que tenemos que explorar con profundidad se están trabajando en tres campañas para redes sociales y y hasta desde comunicación y desde la línea gráfica de la de la campaña poco más se está hablando o sea también se está trabajando pues en entrevistas todo lo que conlleva una campaña todo lo que conlleva una campaña electoral y poco más esto esto es lo que se ha trabajado muchas gracias vale vamos a leer turnos de palabras para el punto de información del tema de la cartería que se ha elaborado que la comunicación ha elaborado tengo a punto de acuerdo Alfonso perdón ¿me vais a permitir una cosa? no es una estrategia de comunicación es desconocimiento de teoría política lo que estás planteando aparte de que se ha decidido ese sé que implica lo has decidido tú o lo has decidido un equipo de trabajo lo has decidido el equipo de campaña tanto a nivel regional como a nivel estatal que se ofreció voluntario a trabajar en ello bien en estas elecciones aquí no se vota Eduardo Garzón Eduardo Garzón es el candidato al Congreso por la circunscripción de Madrid Alberto por favor perdón perdón por el patinazo Alberto es candidato por la circunscripción de Madrid a mí me parece a mí me parece que presentar a Alberto en un cartel junto a nuestra candidata del Senado y nuestro candidato del Congreso es un fraude electoral es engañar a la gente quizás sea una estrategia comercial pero políticamente a mí me parece poco ético aquí hay dos candidaturas porque si estamos votando las cámaras legislativas estamos votando dos hay una candidatura que va al Congreso hay una candidatura que va al Senado por la circunscripción de Cantabria las fotos de grupo dan cohesión dan sensación de grupo si esto fuese Madrid donde hay 56 diputados una foto con 56 personas quizás sea excesiva una foto con 5 personas que es la candidatura que le corresponde a Cantabria al Congreso no es excesivo una foto con 3 personas en la candidatura al Senado no es excesivo mezclar ambas candidaturas como si fuera un batiburrillo equivaldría en las anteriores elecciones autonómicas y municipales presentar la candidatura al Ayuntamiento de Santander junto con la candidatura autonómica que no corcho que es que no tenemos una campaña electoral tenemos dos campañas electorales ahora y son diferenciadas y al Senado se presenta Merche se presenta Marta y me presento yo y al Congreso se presenta Sergio y se presenta Andrea y se presenta Fernando y se presenta Dair y se presenta Marcos punto si queremos ligar nuestras candidaturas al mismo proyecto político que el de Alberto Garzón no tenemos más que pegar carteles de Alberto Garzón al lado de los nuestros pero no creemos más confusión a la gente que bastante confundida está nosotros no podemos jugar al voy a vender más esto no es una campaña de marketing camaradas es una campaña política y tenemos que jugar limpio y tenemos que ser didácticas y didácticos tenemos que enseñarle a la gente cómo funciona esto es una de las tareas que tenemos desde la izquierda que la gente sepa cómo funciona el sistema político porque la gente lo desconoce y como la gente desconoce cómo funciona esto es cuando nos vienen ideas raras y la gente acaba confundiendo inmigrantes con terroristas y la gente acaba diciendo que el Senado es un cementerio de elefantes y la gente acaba pensando que la gente que está en el Congreso están allí calentando el escaño solamente para votar lo que les mandan desde su grupo parlamentario tenemos que explicar lo que es una democracia representativa tenemos que explicar que alguien que vaya a ir al Congreso esperemos ver a Sergio en el Congreso ojalá vas a trabajar de lunes a domingo 10 horas diarias porque votar es solo los jueves pero tienes que trabajar en comisiones y en el Senado Merche hay comisiones que te llevan a veces también el domingo por la noche y el lunes por la mañana esto hay que explicárselo a la gente que si no la gente piensa que bueno los políticos suprimamos los políticos si desde la izquierda nos sumamos a esta idea de la política al final va a pasar como en Francia que la gente se cree que los intereses del pueblo los defiende el Frente Nacional y yo desde luego a ese carro no me apunto antes de las siguientes palabras que ya veo muchas manos levantadas como os gusta hablar de teoría política yo no voy a defender el trabajo que se ha hecho ni el trabajo que han hecho los compañeros de Madrid ni el que he hecho yo o el que han hecho otros compañeros aquí en Cantabria básicamente porque es un trabajo voluntario entonces no voy a defenderlo lo que sí que me gustaría es recordar que Alberto Garzón es el candidato a la Moncloa que sí que teóricamente Alfonso Alberto Garzón es el candidato a la Moncloa elegido en unas primarias que teóricamente o que institucionalmente el candidato a la Moncloa se presente como número uno por la circunscripción de Madrid no le quita el hecho de que sea nuestro nuestro candidato a la Moncloa nuestro candidato a la Moncloa y por lo tanto su imagen tiene que estar asociada a la de la candidatura no le quita ni uno ni uno ni con otro y no confundamos institucionalidad con comunicación política y no confundamos teoría política con comunicación política yo si quieres el día que quieras tenemos un debate de teoría política y tenemos otro debate de comunicación política y tenemos otro debate de institucionalidad el día que quieras pero no confundamos ahora Alberto Garzón es el candidato a la Moncloa, es la persona referencia, es la persona conocida, por ser simples, es el que sale en la tele, así sencillo, lo poco que salgamos en los medios va a ser porque Alberto Garzón está en la tele y por lo tanto había que referenciar a la candidatura de aquí con la candidatura de Alberto Garzón. Y de lo de pegar carteles con la cara de Alberto, que también va a haber carteles con la cara de Alberto Garzón, haciendo esto no te puedes imaginar la cantidad de carteles que nos ahorramos con este 2x1, porque la vida es así de dura. No tenemos dinero para contratar gente que nos pegue carteles como el Partido Popular, ni tenemos dinero para poner todos los carteles que va a tener el Partido Popular, ni el espacio, porque si nos ponemos legalistas tenemos muy poco espacio para poner carteles. Porque a veces lo de legalistas, nos ponemos legalistas para unas cosas y para otras no, para otras pegamos carteles donde haga falta que en total la multa a mí no me llega, llega a algún sitio. Entonces había que aprovechar el espacio, había que vincular y había que ahorrar dinero y por eso se hizo esto y se tomó esta solución. Bueno, al final he acabado justificando el trabajo. Vale. Tengo palabra de Alberto. Solamente, es que, volvemos a ver, es una cuestión de orden. Yo creo que hay que respetar las comisiones de trabajo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Porque si eso lo ha hecho el grupo de comunicación, ahora no cabe. Si cabe, no, puede dar todo el mundo la opinión. Pero en donde hay que trabajar, Alfonso, era en el grupo de comunicación. Estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero ahora no viene, es una cuestión de orden. Ahí es donde se tiene que trabajar ese tema. Ellos han decidido eso. No hemos participado, pues lo acatamos. Nos puede parecer mejor o peor, pero es en el grupo de comunicación. Lo digo por ser práctico. No quiero cortar el debate, pero si a cada cosa lo debatimos aquí en la Asamblea, pues no acabamos. Y ya estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero no es el sitio, es el grupo de comunicación. Gracias. ¿Qué palabras? Cuatro cositas. Sobre el tema de campaña. Bueno, yo es que he ido a recorrer esta tarde con el tema de la democracia, de cierta forma. Porque como salen todos ustedes, uno es el titular y yo soy suplente, y yo lo han dado hoy. Yo quiero decir, y os lo quiero explicar, me encanta la transparencia, por qué se hace el acto de Maribana el miércoles en las redes de comisiones. Bueno, pues porque la Junta Electoral nos ha dado el colegio de Saber, nos ponía la misma altura que Vox. Y la verdad es que eso es un tolerante. O sea, queríamos un sitio céntrico, y así lo hablamos en el grupo de campaña. Y al final hemos decidido, con tonofías, colegios a teneros, no vamos. No es porque no tengamos nada con los colegios a teneros, sino porque lo que buscamos es un acto que sea masivo. Y en lo que se trata, de que vaya gente. Por eso la razón de comisiones. Bueno, sobre el tema de poder ser constructivo, como dice Rubén. Esta campaña nuestra va a ser una campaña, creo yo, de boca a oreja. Y para eso tenemos que usar los medios técnicos que nos está proporcionando el estatal. O puede ser la imagen de Mea Popular, que me has hablado, y que está bastante interesante. Donde vienen las fotos de nuestro candidato, y algunas de esas fotos de nuestro candidato. Yo lo que solicitaría, al grupo de comunicación, que si nos hablo en la última campaña, es que se aparezca la foto, por ejemplo, de Fernando Agunde. Que tiene un currículum bastante interesante, pero no con todo. Pero que es que me falta ahí, está la de Marcos, está la de Sergio. Luego quería hablar de la mutación de Teatro y de Mea Popular. Que quiero que la descarguéis casi todos o todos, que está bastante bien. Y que la carguéis a vuestros conocidos. Bueno, como número dos, también se ha hablado que va a llegar un material. Pegatinas y castenes, banderolas. Yo lo que, como no se sabe, como no se supone la reunión, cuando se llega, yo lo que quiero solicitar es que se tiene información de cuando llega. Y animaros a todos, aquí va a haber grupos de pegadas por la noche, y bueno, por ir por la noche, y por la mañana, y por la tarde, cuando queráis. Que si desde el grupo de campañas, pues que no es una cosa cerrada. Y luego, para acabar, ya que estoy también en el grupo del comité electoral, es muy importante el tema de abordaros. Me consta que el grupo está elaborando una carta para abordaros a todos. Donde es muy importante que ya no solo lo que estéis aquí, sino vuestros conocidos, mariagados, pues participéis en el día de las elecciones como moderados. Es muy importante, es muy importante que se vea nuestro colgante de un día popular, tierra o vida, o donde se venga. Porque nos da mayor exilidad, ya que nos hemos, en los medios, pues el reflejo que deberíamos de tener, como el tema, por ejemplo, de los debates que nos están coartando, pues nosotros, por ejemplo, que eso es una cosa más. Tienen que ser un poco imaginativos, utilizar los medios de las redes, y poco acusa más. Sí, vamos a ver que en cuanto a la cartelería no tengo ninguna opción. Por supuesto que no. En cuanto ahora voy a empezar a hablar de los dos hermanos, de Alberto primero. Alberto es el candidato a la presidencia del gobierno de la Unidad Popular, sencilla y llanamente. Lo que aquí se vote, contabiliza también para Alberto. Sencilla y llanamente, así es. No se trata de engañar a nadie, esa es la realidad. Estando de acuerdo con lo dicho por bueno, o por el grupo de trabajo de la comisión, en cuanto a los espacios abiertos para Eduardo, yo creo que deberíamos de tratar de que la visibilidad de Alberto fuese en Santander. Por medio, no sé, yo creo que es la organización la que debería preparar alguna rueda de prensa, o no sé qué espacio sería, o la radio, no sé, algo así, pero hacerle visible en Santander, pienso. Hay una cosa que sí que me gustaría matizar, me gustaría que no utilicemos el término ya representación, que empecemos a utilizar ya el término de participación en un proyecto del futuro que es la Unidad Popular. Eso en cuanto a pedagogía para pensando en un futuro. Y simplemente me gustaría, a ver si lo conseguimos. ¿Unas palabras? A ver, la verdad es que, yo creo que me conocéis poca gente, pero bueno, en cuantía de los casos, soy invitante de toda la vida de la izquierda, desde la joven guardia roja, que ya la desacuerda, hasta P.C. y pierda unidad. Entonces, bueno, sí que he estado obligada, últimamente no he podido estar por razones físicas, y sí que me gustaría hacer una apreciación, aunque evidentemente la mayoría penséis que no viene a cuenta. Bueno, lo primero a decir que estoy de acuerdo con Alfonso. Yo creo que en los carteles tienen que estar no solamente quien se presenta como un número uno, sino todas aquellas personas que se presentan tanto al Congreso como al Senado. Porque estamos intentando desumar. Habrá personas que no conozcan a los número unos, pero sí conocen al resto, o a uno de los que están en la campaña. Yo que he llevado muchísimos años haciendo campañas, y también en comisiones obreras como responsables durante 23 años, no poníamos al cabeza de vista, no poníamos a Antonio Gutiérrez, ni poníamos a nadie cuando teníamos elecciones. Lo que hacíamos es poner a las personas que realmente se iban a presentar en Cantabria. Y lo que digo es que las personas que van al Congreso y las personas que van al Senado no tienen por qué conocer todos ni todas a la primera persona que se presenta. Entonces, a ver, que Alberto es una persona muy importante, que se puede poner otro cartel al lado, me parece que sí, pero lo que no me parece bien, y vuelvo a decir que no tengo por... que simplemente es una opinión personal, que me parece que todas las personas, que además está tanto en el Senado, y yo sí que estoy de acuerdo con que es muy importante el Senado, otra cosa es lo que está haciendo actualmente, pero me parece que lo que intentemos es sumar, y sumar es que cada una de las personas que se presentan tendrán conocidos que les van a votar y no tienen por referente a los candidatos al primero. ¿Entendéis? Y otra de las cosas, solamente porque soy de Corrales, no es de la Rosilla, es la Rasilla. Os lo digo porque la mayoría de la gente cuando lo vaya a leer no van a saber dónde es. Es la Rasilla. ¿Vale? Venga, gracias. Gracias. Sabíamos que la Rasilla ha sido el error. Te pido disculpas, hemos hecho varios actos, además. Marcos, por favor. Sí, voy breve. Vamos a ver. Sin cuestionar lo que la Comisión de Trabajo de Gráfica para Recomunicación ha realizado, sí me parece que perdemos un recurso importante. Quiero decir, eso es lo fundamental y ahí está. No tenemos dinero para otras grandes brinerías. Pero sí me parece que hay una pérdida de energía gráfica y política, por supuesto, en cuanto a la nación que se puede establecer y además no es muy costoso entre unidad popular y grupos de personas. Me refiero a que si los carteles no vamos a utilizar un respaldo de gente, de personas que podrían, deberían, de mi modo de respaldar a las dos candidaturas, Congreso y Senado, lo puedo defender técnicamente, políticamente y tal, pero no viene el caso. Si no lo podemos expresar en papel, sí en las redes. Yo estaría dispuesto e incluso técnicamente a echar una mano a la gente que estéis más agobiada en ese tema una gran foto de mucha gente atrás, delante, en el lado, no da igual, respaldando las candidaturas Congreso y Senado. En las anteriores experiencias que vivimos con Izquierda Social y Corvista lo utilizamos mucho. Recuerdo la famosa foto en el local del monasterio, la gente saliendo doscientas, cien y pico personas. No lo sé. Yo creo que eso da una idea de fuerza y tronca con la candidatura, no crea contradicciones por lo que ya se ha creado y hablado de trabajo gráfico y además es pedagogía. Nada más. Me gustaría aclarar un punto relacionado con las listas porque antes nos has citado un poquito de soslario para saber quién es la octava persona que el comité electoral ha decidido que entre por la persona que ha dejado la candidatura. No es que tenga importancia, pero bueno, sería la octava saber si va a haber una octava persona o si no la va a haber. Y luego, en relación a lo que estamos hablando, pues a veces prácticamente no tengo una interpretación que sea más que la suma de todas las que están aquí en el candelabro, como quien dice, ¿no? Más que nada porque precisamente lo que se trata de esto es de diversidad. Diversidad es trifulca. Trifulcas aquí hemos tenido unas patas y prácticamente estamos perfectamente inmunizados a ellas. Podemos estar con ellas hasta el final. De hecho, es un símbolo distintivo, un poquito zanpequimpaquiano de lo que es a día de hoy nuestra confluencia y en Cantabria más porque somos así, somos bastante bárbaros. Entonces, podemos tener trifulcas más que ha faltado. Otra cosa es que luego se vaya la gente a mitad de camino y queden cosas en el quintero importantes. ¿Cómo cuál? Pues como que la paradoja posiblemente esté en que, por más que tengamos a candidatos y está muy bien que defiendan con uñas y dientes y además con argumentación pedagógica dispuesto a pelearse con el susuncorda, el Senado va a tener siempre una oposición independientemente de que apeles al artículo Rivera de que hay gente que quiere la erradicación en el Senado con argumentación auténtica dentro del mismo seno de la izquierda. No es que tenga más importancia ni menos, sino que anima el debate que así sea. A mí me parece estupendo. De hecho, yo también voté al Senado y os voté a los tres, o sea que no hay ningún problema. En ese sentido, además, hay una manera de acabar con el Senado que es precisamente yendo al Senado a detonarlo, detonarlo evidentemente de manera dialéctica. Es decir, no hay mejor manera que desmontar un Senado inoperante que haya un tipo como Alfonso que en teoría pueda decir este Senado es inoperante y yo quiero hacerlo inoperante precisamente porque quiero defender la territorialidad de España. Aparte, esto es un nodo territorial. Luego, todo lo que tenga que ver con la territorialidad y rigar a toda la península ibérica, la autogestión a todos los niveles y la representación que un Senado pueda representar, pues está ahí en abierto. Pero bueno, eso es un lado. Por otro, hay algo importante, se puede dar la paradoja de que en el propio programa de Izquierda Unida Unidad Popular esté presentada la posibilidad de que el Senado vaya adelgazándose sobre la marcha. ¿Por qué lo digo? Porque igual en el programa de Izquierda Unida no nos lo hemos leído y no está contemplado. Pero es que da la casualidad de que el programa de Unidad Popular es un programa acojonante que se ha estado desarrollando con sus correspondientes tribuncas donde este debate igualmente se ha sustanciado donde precisamente hay un compañero que luego va a hablar que ha estado en él. Es un programa de un nivel cualitativo y de profundidad de aspectos impresionante. Ese programa no está cerrado en principio, aunque prácticamente no está. Luego quiere decir que es un debate que va a permanecer permanentemente abierto porque es posible que haya colusiones entre el programa de Izquierda Unida y la Unidad Popular pero colusiones constructivas que lo que van a generar es un caldo cualitativo de demostración de que esta candidatura es la candidatura transversalmente más democrática que ha tenido la transición o la transacción como queráis llamarla. En ese sentido y en cuanto a lo de los carteles pues sinceramente yo estoy un poquito y acabo estoy bastante de acuerdo en que yo como soy candidato siempre de la suma siempre pienso que las dos versiones son mejores que una u otra con que una se salga con la suya con la otra hay cantidad de opciones para que si hubiera tiempo si hubiera podido dar cantidad de combinaciones no de cartelería pero por ejemplo tenemos a Agustín Gándara que podía haber hecho un vídeo tranquilamente en el que saliéramos todos y cada uno de los candidatos incluidos los suplentes como yo hablando sobre qué consideramos que es Izquierda Unida Unida Popular etcétera etcétera dentro de un vídeo estupendo de promocional y luego por último desde luego yo plegaría Cantabria y España a nivel a nivel de Facebook a nivel de Twitter con la cara de Alberto Garzón no porque sea muy guapo sino porque sinceramente creo que es útil que no está mal el chavalote tiene 30 años le faltan dos dos candidaturas para tener 38 y poder optar a presidente del gobierno pero lo cierto es que tenemos un candidato que es bastante bastante potente a todos los niveles de formación y puede competir con cualquiera y creo que es la persona que objetivamente está representada y nosotros somos como proletarios un poco y él es a su vez portavoz de nuestro proletariado en esta candidatura simbiótica entre ambas opciones yo combinaría todas y no por desmerecer a Alfonso a mí me gustaría ver a Alfonso en una foto con los demás pero de ahí me gustaría que la otra versión que no se ha trabajado que se ha trabajado por parte de la de la comisión de campaña se respete porque se trata de que un trabajo de quienes lo están haciendo se respete en ese sentido yo lo combinaría pero si no hay tiempo acataría lo que está y luego por favor esto Fernando Agúndez esto supongo que para después no se ve por cansancio hablo un poquito de lo que ha sido el programa electoral de UP que ha sido un programa que en estos momentos lleva por 80 páginas de contenidos y os aseguro que llega prácticamente todos los escalafones de la sociedad que no han sido contemplados quinto punto del orden del día alguna palabra más muy bien así que me gusta bueno yo quería contestar siempre a la cuestión que era el punto anterior al que preguntaba al compañero como se explicó en la anterior asamblea si el compañero decidía dar un paso atrás tenía que subir arriba al siguiente hemos tenido un suplente que es el compañero Víctor que es el chico que lleva esta comiseta de color morado feminista y es el compañero Víctor el único suplente que va a haber porque el tener otro suplente nos obligaría a que tenía que haber sido una mujer para cumplir con la paridad entonces he escondido esto pero que ya ha quedado claro el tema de la de cómo se han presentado al final la lista del congreso que era lo que lo que intentaba explicaros antes y que se me había olvidado ese detalle de cómo había quedado al final el tema de suplentes ¿sólo hay suplentes? sí, sí solamente hay suplentes ¿qué? sí el haber pedido otro suplente nos hubiera obligado a que tenía que haber sido una mujer como explicaba el otro día hay que cumplir con la paridad a las listas electorales 40% de un sexo en los cinco primeros puestos si solamente hay dos puestos uno tiene que ser un hombre y el otro tiene que ser una mujer como eran dos hombres no podíamos presentar la lista hubiera caído la lista como Tatum solo que podía ser un hombre que era el compañero Opeto si no hay ninguna palabra más no pero bueno la mayoría hace cinco turnos pues ya va a durar porque este es verdad es un poco insólito que alguien presente su candidatura se presente como candidato después del esfuerzo que ha hecho como todos los candidatos de fin de aquí lo que para el Senado que define a ser lo que realmente es el Senado pues tiene la costumbre de presentarse y de preparar a sus temas y lo que se le diga me parece que es un candidato mejor o peor que ya se le diga creo que un poquito insólito dado que ya ha sido decir sino que se le diga que la cámara la que se presenta es inútil y es inserible creo que en esta asamblea no estamos para para eso francamente no estamos para eso y como se ha referido a Aurelio ya lo sé pero es que parece insólito de verdad o sea es que no es pero no es que para lo asumido es que para los grupos que estemos escuchando si se ha copado el compañero Luis pero que acaban de ir ya pero es que no creo que quema y no ha sido real como esta discutible si se ha quitado la palabra vamos a repetir otra palabra para reforzar vamos a ver es que también se no era el punto del día el compañero si te dejamos hablar y tenemos que dejar hablar también al compañero que le hemos cortado al principio y no se le ha dejado exponer porque entendíamos que no era el Marcia por lo tanto no esto no es un debate sobre si el Senado es más válido o menos válido repito otra vez se recoge lo que ha aportado el compañero Alfonso porque él es candidato al Senado es nuestro candidato al Senado es uno de nuestros candidatos al Senado y por lo tanto eso le permite que aquí su opinión por supuesto pero esto no es una cuestión de que ahora se genere un debate de reforzar posiciones en favor del Senado no eso no porque el compañero Luis tampoco se le ha tampoco se le ha aportado que quiero que quede claro pero queda que no no seguir debatiendo sobre este tema por lo tanto pediría que no se que no se siguiera hablando de este tema casi con miedo alguna palabra más sobre este tema por favor sobre este tema o no sobre algún tema de los anteriores pero que sea un orden Pedro si te vas a repetir que no se le ha aportado no se le ha aportado no se le ha aportado porque me presenté como solidaridad a todo lo que ocurrió en Arón Común en este caso en la cuarta y quinta asamblea ya sabemos que aquello fue pues una película y se solventó bastante bien entonces es saberlo definirlo definitivamente para que tengamos tres suplentes o si solo vamos a tener uno ya saberlo directamente para saber si voy a estar no voy a estar y si va a haber una mujer precisamente para respetarla de esta cremallera en el caso de que de que la podamos incluso elegir aquí en este caso si es necesario si preferís que solamente haya seis en un suplente y cinco candidatos no pasa nada pero que se sepa que se haga bien y que se y si puede ser que se vote vale bueno esto volvemos a repetir otra vez un poco el debate que tuvimos el otro día el otro día se preguntó en la asamblea a ver si había alguna mujer que quería proponerse para poder ir como suplente a a la lista del congreso para poder completar esa lista de suplentes con todos los suplentes que teníamos aquí se decidió y se aprobó por mayoría que las votaciones en las primarias que habíamos tenido eran vinculantes es decir que el resultado de las primarias era lo que se se respetaba y que lo único que se iba a hacer era ajustar la paridad para cumplir con la ley electoral hoy volvemos a tener otra vez ese debate y realmente creo que Sergio lo explicó perfectamente el otro día si por algo no vamos a reactivizar en este proceso es porque nos da un poco igual realmente quien va de suplente o quien no va de suplente porque aquí se va a intentar contar con todo y creo que no tenemos ningún tipo de inconveniente en contar con absolutamente cualquier persona que quiera trabajar y cualquier persona que sea en la candidatura sea el orden cual sea o que la junta electoral nos diga lo que nos diga lo digo porque con el tema de las listas no se va a poder volver otra vez a decir que se le ajusten las listas porque ya pasamos la presentación de las listas pero es que además el otro día ya se tuvo este mismo debate y se dijo que a final la presentación es vinculante aún así aún así se preguntó otra vez a ver si había alguna mujer que quería dar el paso de no participar en las primarias pero ponerse como suplente para poder complementar esa lista y aún así tampoco esa fue la forma de conseguir resultados por lo tanto yo me pediría pediría que lo que si se hiciera o lo que si hiciera el grupo de comunicación el grupo de organización y bueno los diferentes grupos que van a trabajar en esta campaña que se cuente absolutamente con todo el mundo que quiera trabajar que se deje claro el mensaje que lanzaba Sergio el otro día en la asamblea que es que aquí se va a contar absolutamente con todo el mundo que nos da igual que Vitor Espejo vaya como suplente que nos da igual que tú no hayas podido entrar como suplente y que nos da igual que Sergio Tamayo vaya como titular esto es una candidatura unitaria es una candidatura abierta y en ella vamos a participar quien quiera y creo que a nivel comunicativo es lo que tenemos que defender por encima de ampararnos en que pues generalista pues efectivamente generalista no nos han dejado meter el otro suplente porque lo que tenemos que meter era una mujer y además ya no podemos hacer nada por ello pero además creo que creo que hay una cuestión política que está por encima de la cuestión meramente burocrática que nos diga una junta a mí me da exactamente igual lo que hay una junta ojalá saquemos uno pero sí que se que no nos saca algo pero quizá nos estamos jugando mucho más quizá con contar con gente que va abajo analista y hacerla participar y hacerla partícipe del proyecto es lo que nos haga poder avanzar y después del día 21 encontrarnos con un proyecto conjunto mucho más potente de lo que se va a ver ¿Alguna palabra más? Pues pasamos al siguiente punto de gloria verde Ah, vale Dinos No, simplemente era que a mí sí que se me hace importante que la lista fuera paritaria es decir que sí me parecía muy importante a pesar de compartir lo que acaba de decir Bruno que de su frente pues hubiera las mujeres que creo que deberíamos estar ahí representadas Yo, desde luego no quise en la asamblea pasada presentarme desde luego ni era tampoco de repente pero ¿qué pasó con Beatriz? Ah, tampoco Beatriz se presentaba Beatriz se presentaba al Senado que es la cuarta y hay tres senadores o sea tenéis candidaturas al Senado antes no entra en la lista Es que como Sergio habló con él y dijo que tal pues por eso quería aclararlo Vale ¿Alguna palabra más? Es que no me ha contestado Ah, perdón El tema del material que hay conformado los grupos cuando va a llegar el material que se ha solicitado y como lo vamos a hacer para Del material lo único que podemos adelantar es que hasta ahora solamente han llegado unas papeletas al Congreso que van a haber sido 10.000 y unas papeletas que van a llegar al Senado que esto va a ir dirigido a meterse dentro de un líptico o algo así porque de momento no han llegado los sobres Si llegan los sobres se podrán utilizar también para los actos electorales para poder dar la papeleta a la gente Con el tema del material no podemos responder exactamente eso porque nos han dicho que van a llegar para el comienzo de campaña pero no sabemos si va a ser mañana o si va a ser pasado Eso no puede decir lo que sí lo que sí que aprovecho ya que estamos aquí y el primer ha preguntado del compañero Oscar es para bueno de todas de toda la lista de materiales que se van a solicitar sí que deciros a título informativo lo que se va lo que se va a mandar aquí a Cantabria Entonces me disculpe un segundo ¿Es importante hablarlo ahora? Simplemente voy a dar unas cifras simplemente voy a dar una cifra de cartas para responder a Oscar y ya está Un segundito Bueno voy a buscar la información luego en el punto de varios doy información es que no hay luego vosotros si no hay si no hay más palabras yo deciré tres tres cosas brevemente una de orden es decir si un compañero hace una pregunta en una asamblea la pregunta debe ser contestada en la asamblea o sea simplemente eso y luego para cerrar el tema de para cerrar el punto de y cerrarlo haciendo un círculo el tema de de la de la campaña vamos a ser conscientes aquí se han hablado de muchas cosas se han lanzado muchas ideas se recogen todas especialmente la que ha lanzado el compañero Marcos porque ha puesto una propuesta encima de la mesa y aunque puede ser viable pero vamos a ser conscientes y quiero haceros conscientes cuando hacemos propuestas de los medios con los que contamos grabar un vídeo no es poner a Agustín a grabar un vídeo es poner a Agustín a grabar un vídeo limpiar el sonido cortarle editar bueno producirle primero cortarle editarle poner los marcos la entrada y la salida del vídeo redactar el guión del vídeo parece una tontería pero los vídeos chulos que veis por ahí no es gente improvisando cuando la gente improvisa el vídeo no no queda bien es decir es algo que hay que trabajar previamente o sea a la hora de cuando tiramos estas cosas seamos conscientes de que no es una cosa que te lleve cinco minutos coger a Agustín y grabar ojalá fuese así de rápido y sobre los carteles también ser ser conscientes de una cosa en el equipo de comunicación solo hay dos personas que saben diseñar es decir que saben utilizar de una manera solvente los programas de diseño como pueden ser el Photoshop o el Illustrator solvente claro chapucear con ellos sabemos unos cuantos pero se trataban de unos carteles para unas elecciones generales dos personas una de las cuales trabaja todos los días y sale a las siete y media de la tarde y otra que trabaja todos los días y sale a las ocho y media de la tarde es decir todo lo que se ha diseñado que es esto más las pegatinas más el cartel ventana y todo lo que se va a diseñar lo está haciendo gente entre las ocho y las dos de la mañana seamos conscientes de eso son dos chicos que trabajan conmigo y claro con ese horario es de manera virtual se hace un borrador se envía se debate en el grupo de telegram de comunicación se devuelve el borrador la hora y pico de la mañana las dos de la mañana digo para que seamos conscientes porque por ejemplo hacer un cartel de grupo supone hacer un cartel apaisado para que entrase todo el mundo desde Madrid no se diseñó ningún cartel apaisado eso suponía que aparte de lo que había que hacer ya había que ponerlo para diseñar además un marco apaisado entonces que yo si hubiésemos tenido ese debate hubiese dicho que no porque a mí no me gusta pero igual le pierdo es más en ese grupo en el grupo de comunicación pierdo la mayoría de los debates pero seamos conscientes un poco de la limitación de recursos que tenemos tenemos pocos recursos porque todos los recursos que tenemos son voluntarios y pese a eso y que os digo que va a haber fotos de grupo por supuesto que va a haber fotos de grupo ya se os han sacado fotos fotos de grupo entonces simplemente tener paciencia y sobre todo mucha comprensión con con los compañeros que están sacando el trabajo adelante y sin más voy a ceder la palabra al compañero Fernando el compañero Fernando ha estado en Zaragoza este fin de semana paso de perdón paso de punto el compañero Fernando ha estado en el pasamos al punto de programa era para cerrar era para cerrar era para cerrar ya lo he dicho cuando empezaba el punto he pedido palabras me habíamos dado palabras y he dicho que cerraba yo vamos a pasar al punto de programa el programa se está elaborando de manera colaborativa a través de una plataforma que se llama Lomio como se anunció como se informó en la anterior asamblea y en la anterior y como se publicó en las redes sociales y como se envió por correo electrónico esa plataforma ha habido gente que ha estado trabajando de ella adquiriendo propuestas y se llevó un documento base de cien folios y el compañero Fernando ha estado en Zaragoza en el encuentro de programa en el cual pues ahora nos explicará lo que ha pasado pero vamos que el programa y estos debates maravillosos sobre el Senado igual el sitio era el momento de debatir el programa Fernando por favor bueno con un poco de jet lag cantar ya para los de la voz no ciertamente la verdad es que la semana ha sido bastante acelerada en muchos aspectos aparte se ha juntado un acto personal y trabajo y demás y al final bueno hemos intentado llevar algo del rafado borrador en lo que se está discutiendo se iba a cerrar en Zaragoza en principio a partificar con bastantes dificultades bueno lo primero es decir que yo me presente como voluntario se invitó por los distintos medios de comunicación de que disponemos para que se presentaran personas que fueran como voluntarias en el encuentro de Zaragoza el lunes pasado yo me ofrecí ya concreté en el grupo de campaña al final se valoró el tema del calendario de que disponíamos en esa semana no se encontraba espacio para celebrar una asamblea para hacer digamos tratar cuestiones tanto de programa como de ratificación de enlaces y demás teníamos un acto el jueves por ejemplo el de educación el miércoles me parece que también hubo otro también temas de radio en fin el viernes ya no había espacio entonces yo me presenté yo me presenté allí y lo primero que hice fue decir que bueno estarán nuestras circunstancias que no habíamos podido ratificar en la asamblea y terminar esa área de aspectos no se puso ningún problema sino todo lo contrario se ha seguido digamos un criterio de flexibilidad de facilitar que todos aquellos nodos que nos hemos de utilizar al final creo que eran 20 por lo menos en principio estaban 20 previstos no sé si llegan a presentar todos porque iba un poco de botero entonces nos presentamos todos y se dijo no no presentaos aquí venid aquí y tenéis voto y en fin veo que ha habido mucha flexibilidad porque en fin todos los procesos que estamos siguiendo tanto de las primarias como de esto tienen las limitaciones que tienen en el caso del borrador por ejemplo en Córdoba no había en el caso de por ejemplo de Córdoba no habían podido presentar fueron capaces de presentar las enmiendas en plazo pidieron que si o sometieron a consideración digamos del encuentro estatal que se pudiera podían incluso echar mano de la posibilidad de presentarlas allí se admitió digamos el criterio ha sido máxima flexibilidad lo que a mí me ha parecido acertado sobre todo por las circunstancias en las que estamos ahora con los riesgos que también comparemos todo esto de cara digamos a los siguientes procesos que en principio pretendemos seguir más allá del 29 de diciembre esta experiencia es bueno que nos sirva y que todas estas cuestiones se vayan corregiendo de modo que con cuatro años vista en principio para próximos procesos electorales todos estos temas los tengamos bien cerrados y notados unas campañas primarias bien amplias extensas con capacidad de llegar a todas las partes con la posibilidad de que todos los candidatos puedan darse a conocer unos programas electorales en los que nos vayamos implicando cada vez más en los que tengamos en fin participación amplia y donde estén incluso probablemente cerrados con una semana de interacción los plazos para las enmiendas porque si no de hecho de todo este borrador de ciento y pico páginas de enmiendas había buena parte que no estaban incluidas en ese momento sino que se nos ponían en pantalla porque no se había fallado el tema de la plataforma y casi vamos bien en el momento o sea quiero deciros ha habido muchas dificultades el tema de educación servicios sociales sanidad y prácticamente toda la parte final ha habido bastante inexperiencia yo creo con respecto a los otros procesos que hemos vivido en organizaciones con siglas más concretas se tuvieron que dejar digamos se dieron por aprobadas todas las enmiendas porque materialmente no había tiempo yo a mí la verdad es que me llevaba un poco la atención porque toda la mañana se fue pasando decían que íbamos bien de tiempo y dedicamos prácticamente cuatro horas para las cento y pico páginas a seguir bachando el tiempo y al final se dieron por asumidas muchos bloques creo que a lo mejor se debe destacar que en ese proceso hemos tenido a lo mejor el buen sentido de asumir una propuesta que hicieron las distintas y todas las siglas electorales que hay aquí implicadas en el proceso de unidad popular de asumir aquellos documentos programáticos elaborados por esos distintas organizaciones políticas en aquellos casos en que hay lagunas o situaciones de casi vacío se ha hablado por ejemplo de justicia la verdad es que justicia inmigración pensiones pensiones madre en concreto iba a aportar una una aportación que vamos a ver el término que se utilizaba en fin a pesar de todo creo que bueno hemos hecho unos procesos de primarias tal de como los tenemos digamos extensos de arriba a abajo con más candidaturas abiertas probablemente se puede decir que ninguna organización ahora mismo política de las que se presentan a las elecciones lo han desarrollado el borrador tiene lagunas tiene dificultades tiene defectos pero también tiene sus notables virtudes y bueno ha sido sobre todo abierto flexible a permitir las aportaciones de todas aquellas expresiones que lo hayan deseado yo iba con un criterio tal y como se dijo además en el grupo de campaña del otro día que era en principio que se aceptasen todas todas las enmiendas que se presentasen desde Cantabria y desde allí defenderlas si me hubieran contado no sé por algún problema no sé algo que hubiera visto que técnicamente o que a lo mejor no me podía estar yo hubiera mandado el whatsapp al grupo de campaña y hubiera intentado ponerme en contacto con la persona correspondiente y si esa persona por lo que sea mantiene su postura yo hubiera defendido esa enmienda hubiera defendido todas las enmiendas que se presentaban desde Cantabria creo que no muchas yo de las que he visto yo presenté enmiendas pero creo que no ha habido más he tenido contacto con compañeros de alguna manera también he intentado darle digamos entrada a algunas ideas y al final bueno pues creo que no más destacable aparte de esto de que se van a rellenar ciertas lagunas a través de esos documentos programáticos ya más elaborados más concretados por organizaciones políticas creo que ha sido importante que estuviéramos allí que estuviéramos presentes me he encontrado también algún comentario parece favorable concreto además de organización de Zaragoza y he visto bastante sintonía con algunas cosas de Madrid que nos han encomiado digamos en general las enmiendas presentadas desde Cantabria creo que es bueno y además precisamente como empezamos con una presentación desde cada uno de los nodos fue improvisado y no tenía nada preparado y prácticamente de alguna manera dije fin la intención quizás a lo mejor desde Cantabria es un poquito de superar a lo mejor esa imagen de región pequeñita e aislada intentar hacer un hueco hacernos un hueco dentro de estos procesos que suele ser además lo habitual que nos cuesta a lo mejor entrar en estos procesos era importante estar allí el criterio de los flexibles han admitido en fin muchas cosas porque los tiempos son los que manejamos y no admitimos y no nos podemos permitir muchos huecos en todo caso creo que es digno además alabar también la organización no es fácil desde Zaragoza que al final fue una jornada intensa desde la mañana hasta la noche estos procesos a lo mejor le quedan a veces incluso dos jornadas pero se ha hecho digamos un trabajo pero en general bastante calido con todos los efectos que ha podido respecto de las enmiendas bueno yo iba apuntando digamos prácticamente pues más o menos pues hasta antes de educación bueno pues muy variopinto por destacar un par de aspectos diría que se rechazó la primera la primera de todas que era de las palmas en concreto además fue Madrid Marga Ferrer en el momento la que se opuso un poquito al tema se daba si sobreentendía era prácticamente decir no al euro quizás a lo mejor el contenido de la enmienda no lo era pero tiene digamos por así decirlo un cierto contenido capcioso al empezar a decir de alguna manera sabiendo que no puede ser posible negociar con usted de manera deliberada en causar la situación actual a mi yo detalle el programa tiene casi 100 páginas no 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 estoy detallando pero siempre he dicho un par de cuestiones simplemente porque me parecían especialmente significativas que era el tema del euro y el tema de la vota por aclarar la mesa lo que había pensado desde este punto era que informases del proceso no de todo el programa no pero bueno lo que pasa es que como como ha quedado pendiente ha quedado pendiente el cerrar porque al final hubo unos grupos se constituyó un grupo en el que prácticamente cogieron digamos un poco a gancho aquellos nodos que hicieron unas aportaciones más extensas para que se pudieran sintetizar llegar a acuerdo y luego que nada más pendiente la incorporación de esos documentos programáticos de organizaciones políticas hasta mañana por lo menos no va a estar por lo que me informaron ya definitivamente el borrador de modo que ahora mismo pues claro no podemos ratificar pero si me gustaría decir algunos aspectos sobre los que si se han tomado decisiones que son importantes por el tema de la Unión Europea aunque quizás te digo yo por lo menos ahí me ascibo en este caso porque consideré que tampoco es lo que se se estaba insinuando que se decía en un pie de las palmas pero también a lo mejor podía indicar ¿no? entonces al final se rechazó tan bueno a la parte que se quiere dejar abierto el tema del euro que no se diga no de entrada en cuanto a la OTAN es el único el último aspecto sobre el que quería referir pues hubo prácticamente como dos posturas una digamos dentro de lo que era el acuerdo común de la salida de la OTAN se hablaba o bien de salida con un referéndum vinculante o simplemente salida sin más al final se aprobó la posición de salida de la OTAN no se hablaba de referéndum se argumentó sobre todo por parte de Huelva que dados los incumplimientos que se habían dado sobre los referéndums de 1986 por tanto no era la entrada en la estructura militar pues entonces que de alguna manera se llaman una especie como de contrapestación o así que pudieran justificar esas posturas solo quería referirme a esos dos aspectos porque bueno por lo demás si hay cosas muy importantes hay temas muy variados pero esos son digamos me parecían de los que se discutieron políticamente de diferentes aspectos por lo demás ya le digo el borrador está pendiente de notificar o de completar definitivamente y la última cuestión sería decir que aquí habríamos dicho en los grupos incluso en la asamblea darle a lo mejor una cierta autónpia digamos desde el punto de vista de cantante de las necesidades de cantante y decir que bueno seguiría abierto esa posibilidad ese grupo ese grupo de programa entiende a lo mejor me estoy adelantando un poco diciendo cosas que no me corresponde dejarlo abierto y que se incorporen y participen todos aquellos que quieren hacer aportaciones para el programa desde la perspectiva de unas elecciones generales pero que puedan afectar en completo a cantante tengo que decir esto ¿alguna palabra sobre el programa? un da bueno el compañero Bruno la ha escogido tengo una duda con lo del programa le he leído las partes que me interesan medio ambiente cultura y industria procesos industria industria sostenible o algo así creo que no nos vale para o sea es muy válido lógicamente para trabajar aquí en Cantabria hay que hacer hay digamos que hacer uno concreto de Cantabria ¿vale? o sea son cosas muy generales muy válidas pero aquí hay que hablar de cosas que vemos todos los días ya sé que estamos con el desarrollo sostenible así en abstracto pero hay que hablar aquí de lo que tenemos entonces para eso dentro de la comisión yo creo que es el momento de hacer uno nuestro con cuatro cosas no un tocho de doscientas páginas pero cuatro cositas de medio ambiente de cultura y luego los que sean expertos en otras cosas pues las que sean bueno para que nos acumulen las cosas y por si hay alguna intervención más en la línea de la de Aurelio y que no se repitan las intervenciones el grupo de el grupo de los diferentes grupos se establecieron se han venido estableciendo y transformándose las diferentes asambleas y de la última asamblea salió un grupo de comunicación y programa que está perfectamente dividido entre la gente que hace comunicación y la gente que está trabajando en el programa al programa solo se presentaron voluntarias dos personas que son Marcos y Fernando claro yo me vuelvo un poco a repetir el argumento que he dado antes con lo de comunicación yo puedo ponerme muy exquisito y pedirles a Marcos y a Fernando que elaboren miles de documentos maravillosos pero tengo que ser consciente de que son dos personas las que se ofrecieron entonces lo que sí pediría es que creo que la mayoría de las que estéis aquí conocéis a los compañeros de Marcos y Fernando los que no a Fernando le acabáis de conocer porque he hablado quien esté interesado en trabajar en el programa electoral contacte con ellos y organizéis un grupo de trabajo que las líneas ya están claramente marcadas tanto en la asamblea como en los grupos de trabajo se decidió que el programa la gente que se encargara del programa lo que tenía que hacer era cantabrizar el programa estatal es decir coger las medidas estatales y adaptarlas a las necesidades de cantabria o mejor dicho buscar las utilidades que esas medidas tienen en Cantabria a través de ejemplos y nutrir al grupo de comunicación de argumentos y a la candidatura de argumentos de contenido es solo sería su función entonces os vuelvo a invitar a participar con ellos en esa en esa ingente y muy importante labor para hacernos más comprensibles en nuestra realidad concreta alguna palabra más muy rápido las prisas son no las consejeras siempre lógicamente no dio tiempo material para desarrollar el programa ni para aportaciones ni para alimentación me prueba de ellos que yo me he quedado trabado en alguna por falta de tiempo sin embargo aquí sí que voy ahora a lo de siempre que siempre he dicho también en el grupo de trabajo de la comisión de campaña compromiso y reparto de trabajo compromiso y reparto de trabajo es fundamental es muy fundamental voy a hablar de programa y de campaña no nos queda más remedio que utilizar el boca a boca el pedir mientras tomamos un café que también lo he dicho varias veces pedir no nos tiene que dar ningún pudor pedir el voto para la unidad popular hacer campaña en la calle en la calle en los puestos de trabajo cuando estoy paseando con el amigo cuando estoy tenemos que hacer esa alarma que tenemos esa herramienta que tenemos los medios de comunicación lo ideal sería que saliésemos todos los días en el diario o en la alerta o en televisión española pero eso no va a ser de la realidad la realidad es que tenemos que comprometernos todos y hacer política de calle boca a boca y boca a boca y coger y así puede ser que eso prospere porque los medios estamos viendo que no se nos va a dar ningún espacio y fundamentalmente más que el voluntarismo el compromiso para compartir el programa de un proyecto de futuro porque esto es un proyecto de futuro esto va más allá del 20M tiene que ir del 20M perdón tiene que ir más allá y fundamentalmente aquí pido incluso a la gente que no está aquí que la va a llegar el reparto del trabajo en la campaña electoral el reparto tenemos que ser muchos los que estemos en la calle y demos y llenemos todo Cantabria que se sepa en el sitio más recóndito de Cantabria cuál es lo que defendemos y por qué estamos aquí y cuáles son las aspiraciones que es defender a la gente más desfavorrecida de este sistema capitalista ni más ni menos pero boca a boca boca a boca me llamaréis pesado hay algunos me miran y dicen joder Luis pero no el boca a boca la calle la calle la calle que no nos debe ver nuestra coño que ellos lo hacen nosotros que no vamos a hacer simplemente ¿Alguna palabra más? Sí ¿Hay más palabras? Bueno ¿Has extendido antes? No sabía que había cinco más dudas ¿Sérgio? No, ya lo ha dicho Rubén pero preguntar al programa que hay un grupo de programa el que quiera que se apunte para poner las medidas que corresponden a Cantabria y de ello mucho más debate Yo creo que es que si no estamos aquí venga a darle a la pelota Gracias Sergio Gracias Sergio Se nos lo damos He estado perfectamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Luis yo siento una implicación completa entre lo que es una campaña y un programa a todos los efectos o sea lo que ha dicho Sergio está muy bien ahora Sergio Daguay pero sinceramente yo no me he enterado en absoluto de que tenía que participar en una comisión relacionada con campaña yo no he sido avisado por ningún medio luego no he podido sinceramente llevo dos o seis días escribiendo una friolera de 70 páginas de programa que las he hecho de madrugada las tengo o sea las puedo meter por la noche en vena y salís y vais directamente a Sierra Llana o sea que en ese sentido yo he trabajado un programa por mi cuenta porque daba por dicho de que no se iba a trabajar para llegar a Zaragoza me he llevado la alegría al ver las fotografías después de ver que en Lumio no participó en una sola persona de Cantabria de que he visto a Fernando Agustiz afortunadamente haciendo aportaciones pero que se ha trabajado con una perfecta desconexión y que yo no he recibido la menor notificación no pasada da igual porque el nivel directamente lo digo el nivel que hay para mi gusto a pesar de que lo ha visto desde dentro y ha podido ver los problemas de contenido cualitativo pues es realmente bastante potente que es muy mejorable ya lo digo yo de antemano es decir yo tuve algunas pequeñas trifulcas en Lumio simplemente porque hay ciertos dogmatismos históricos que están ahí desde el punto de vista de la salud o el tema de la vacunación sin ir más lejos o cualquier otro aspecto desde luego hay muchísimas carencias pero en cualquier caso es decir si ahora hay un margen de maniobra todavía que no se ha aclarado las asambleas era lo que estaba en el calendario la asamblea de cada nuevo territorial tenía la potestad de poder hacer esas añadiduras e independientemente de cualquier cuestión territorial con Cantabria pero vamos a ver de cada uno nos hemos caído aquí nosotros podemos decidir sobre el destino del universo como tal asamblea ¿qué es eso de Cantabria? ¿decisiones de Cantabria para que os quedéis contentos con cuatro migajillas? no, no, no yo aquí tengo cuestiones relacionadas con la comisión de secretos oficiales con la geoingeniería con la imprescindibilidad de delitos relacionados con las gestiones de gobierno desde la transición y yo creo que son cosas que se deberían de ir incorporando si no están incorporadas ya pero para saber si están incorporadas tenemos que estar preparados para ello que no hay tiempo no pasa nada como dice Luis Valor se está la campaña pero es que todo el mundo pide el voto para la campaña ¿y qué pasa? que la gente cuando ves a una persona inteligente por la calle te dice sí, pero ¿por qué tengo que darte el voto a ti? y la sensación que hay es la de que tenemos que diferenciarnos en el poco espacio que nos queda ya está prácticamente conseguido porque el grupo que se ha trabajado en Zaragoza lo ha conseguido afortunadamente pero se pueden incorporar cosas y es que no está todavía eso conseguido y por desgracia pues si en estos dos o tres días lo podemos hacer trabajaremos un día por favor no nos vayáis por la puerta de atrás y quedamos para incorporar estas estas demandas ¿me entiendes? porque lo considero clave y en cuanto a campaña se refiere pues lo dicho necesitamos una diferenciación concreta en este caso por supuesto sobre todo con todos los partidos por descontado cada uno en el escalafón jerárquico ideológico que conlleva pero especialmente con Podemos es decir la gente dice ¿por qué tengo que votarnos a nosotros sin a Podemos? pero ¿de qué árbol nos hemos caído? hay que saber establecer por ejemplo un mínimo de 25 diferencias clave que demarque en qué consiste unidad popular respecto a Podemos en términos de programa todavía no se ha hecho yo le pido al grupo de programa que lo haga me incorporo a él pero por favor que me lleguen los correos en este sentido y no os vayáis que luego os quiero estamos en contacto yo desde la mesa hago una aclaración muy rápida no, no no le toca repartir palabras desde la mesa una aclaración es decir se anuncia en la anterior asamblea o sea en un minuto en la anterior asamblea se realizan los grupos de trabajo se dice en esa asamblea qué grupos de trabajo hay cuáles son sus funciones entre ellas está la parte del programa dentro del grupo de publicación y programa se ofrecen sólo dos compañeros en la asamblea a hacerlo pero es que antes de eso Pedro y tú te mueves por las redes sociales se publica el lomio se ponen las direcciones en qué dirección hay que ir para trabajar en cada parte del programa que no Pedro Pedro que no Pedro no a ver no es que es una cosa de orden es una cosa es decir en el lomio se ha estado trabajando se envió un correo electrónico pidiendo aportaciones se dijo porque no había tiempo material para debatirlas como acaba de explicar Fernando que se iban a aceptar todas las enmiendas y que allí en Zaragoza se debatían en Zaragoza se han debatido y en Zaragoza se ha trabajado un programa con todas las aportaciones del lomio de los nodos y de los partidos políticos y mañana se presenta el programa el programa electoral pero no digamos que no ha habido oportunidades porque es que yo cada vez que os supo decir que no ha habido oportunidades para para participar o sea no sé qué queréis que os vaya a buscar con el programa puerta por puerta pues no es posible Alfonso no es posible o sea es que estás diciendo cosas que me insultan no, no te insultan te estoy diciendo lo que ha pasado te estoy diciendo lo que ha pasado o sea así es el... ¿Cómo se lo doy ahora? ¿Me estoy moderando yo? por lo tanto cuando hablo yo por favor es que si te lo pones al moderador pues me cojo me voy a dar toda la mesa y me voy a mi casa porque no puse el madurador si te lo pones al moderar para utilizar intervenciones como si hubiera tenido la pasada o tú no utilices un alto volumen para poder estar dentro de la mesa por favor ¿vale? de acuerdo dicho esto por favor no empecemos con un ataque se ha pedido la palabra a Alfonso que Alfonso no me interregla y continúa y termina por favor porque te vas a perder el tiempo que tiene que hablar para la pasada no y ahora solo para tratar cómo se ha elaborado el programa que como varias personas han dicho es el programa más participativo de todas las organizaciones políticas que se presentan entonces solo para solo quería aclarar solo quería aclarar eso 23 cantabilizar y señalar o resaltar como más importantes en Cantabria que sería si hablamos de sanidad pues habrá que hablar de Valdecilla si hablamos de de industria habrá que hablar de las comarcas industriales que están siendo masacradas etcétera en fin es decir la comisión tenemos ahí todo el trabajo por hacer algo se ha hecho lo habré hecho yo y otra gente habréis hecho seguro se trata de ponerlo en común seamos tranquilos que no nos chifre todo el trabajo que hemos tenido que hacer eso ya se acabó ponemos un punto en la asamblea de Zaragoza antes de ayer y tenemos cuatro o cinco días no más tiempo para concretar lo que veamos importante en Cantabria desde esa comisión de trabajo que es la comisión de programa como lo llamemos entonces toda la gente que tengáis que sois todas y todos algo que decir nos juntamos empezamos a aportar y como no tenemos que hacer locuras de sistemas extraños informáticos en dos o tres o cuatro días lo tenemos resuelto no hay ningún problema eso lo podemos hacer y además somos gente que sabemos es decir que luego nos copian los programas que el programa de Podemos ese le hice yo que lo sepáis pero le hice para Izquierda Social y Colegista es decir que debemos ser bastante buenos porque nos roban las cosas nada gracias 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 como se dijo en la anterior asamblea todos los que queréis participar luego en la elaboración o la modificación o la incorporación de ideas al programa yo voy a apuntar en un papel y se trata de los compañeros que van a ser los que se reunen habitualmente y para que se os convoque para que hayan esas aportaciones que tenéis y dicho esto gracias a ver yo soy uno de los candidatos una de las personas que concurren en una de las candidaturas he recibido el programa 23 horas antes de que terminara el plazo me he dirigido a comunicación diciendo que con ese plazo era imposible comunicación y siquiera se ha dicho algo a contestar estoy acostumbrado a que desde comunicación no se me responda con 23 horas de plazo yo no puedo presentar mis enmiendas como dije así luego me he enterado de lo que en Zaragoza se ha sido más flexible y se va a ser más flexible no todo el mundo utilizamos Twitter no todo el mundo utilizamos Facebook no todo el mundo sabe lo que es el numia se pronuncia el numia por cierto hay personas que tenemos más de 35 años que no funcionamos en las redes sociales ni falta que nos hacen no se puede hacer una campaña electoral pensando en personas menos de 30 años hay que incluir más personas quizás esto lo digo porque yo trabajo como en la área de mayores con la área federal de mayores de izquierda unida y estoy sensibilizado hacia las personas que tenemos ya cierta edad no somos analfabetos no somos personas cortas de entendederas pero sencillamente utilizamos otros medios de comunicación teléfono correo correo electrónico reuniones convocatorias no se puede convocar con 24 horas entonces en ese caso es imposible aportar más al programa salvo un hoy me he enterado hay cierta flexibilidad a mí me envías un borrador de programa con 15 días de antelación y te presento todas las enmiendas que nos llevan a un vídeo porque coincido con él estamos presentando un programa subcursalista un programa dependiente de Madrid y eso es lo que me va a tocar defender si tengo oportunidad de defender algo dentro de esta compañía electoral es cierto que tenemos que cantar de estar en el programa pero no hay 20 intereses porque estas unas personas tenemos la mala costumbre de trabajar para ganar nuestra vida gracias yo solo un detalle y vuelvo a uno de la gente que está trabajando el programa se envía con 24 horas de alteración y no se te contesta pero se recoge porque en realidad no preguntaste nada simplemente hiciste una queja se envía con 24 horas de alteración porque en programa hay trabajando dos personas y la persona que lleva el correo electrónico viendo que esas dos personas no dan abasto más de sí porque además tiene su trabajo es el que se encarga es decir yo de sacar adelante ese envío después de hacer todo el trabajo que ya tenía asumido y por cierto es un envío para participar y colaborar en el programa estatal que es que ha sufrido todo el proceso yo tampoco sé entrar en el lujo ni sé cómo se pronuncia pero por eso no estoy en el programa porque ya me he estado dedicando a otras cosas que sí se hacen que ha llevado todo el proceso que se os está explicando hasta ahora entonces cuando pidamos cosas seamos conscientes de que pedir es muy fácil pero estar todos los días haciendo cosas es más complicado ¿eh? eso eso una y la segunda el programa estatal de las elecciones generales va a estar mañana la cantabilización que lo hemos llevado así de una manera coloquial es en lo que se está trabajando las medidas que para Cantabria se tienen que aplicar desde el Congreso de los Diputados y desde el Senado y desde el Gobierno del Estado eso es la cantabilización del programa lógicamente en Zaragoza no van a sacar un programa específico para Cantabria se lo faltaba ¿sabes? un programa específico para Cantabria el de Andaluz se hace un programa estatal que es lógicamente estatal no, pero se va a aclararlo claro es que se dice que el programa es sucursalista no es que sea sucursalista es que es un programa estatal entonces y si nos sirve porque nos presentamos a unas elecciones estatales otra cosa otra cosa es que haya que trabajar cosas específicas para Cantabria conociendo como conocemos la realidad concreta de Cantabria y y teniendo en cuenta los problemas específicos que hay en Cantabria pero para eso a ver si cambia y después de todo este debate que estamos teniendo a cuenta del programa se apuntan más personas a trabajar en el programa no que estén dos que no dan abasto porque aparte de trabajar en el programa tienen su vida y su trabajo y tenga que ser una tercera que ni siquiera estaba apuntada en un programa el que tenga que sacar adelante esa convocatoria y enviar esos documentos así que por favor compañeros construyamos en común nunca mejor dicho a partir de ahora el programa para Cantabria vale no sé a qué hora nos van a echar no sé si nos tenemos que ir alguna hora completa estoy yo aquí pues ya no hay problema compañeros pero no simplemente nada que esto es un problema lo que nos ha ocurrido y son son somos acostumbrados que son problemas de poca monta no pero yo lo que me refiero es a que no veo muy no entiendo mucho el asunto de que tengamos que referirnos simplemente a hacer aportaciones programáticas desde Cantabria como para Cantabria como si realmente por ejemplo y aquí una de las cuestiones que planteo estamos hablando de geoingeniería de cambio climático es decir fumigaciones aéreas masivas por todo el territorio que nos urla esto en concreto por ejemplo esto en concreto no está no es algo que con Cantabria no vale es que de lo que estamos hablando es que cada circunstrición territorial independientemente de que pueda ser incluido por falta de tiempo o no tenemos perfecto derecho a poder hacer a ver hecho aportaciones desde un punto de vista general de todo el estado eso se sobreentiende que es así entonces que eso quede contemplado en las pocas horas de que podamos disponer para hacer esas aportaciones que estemos a ello si es que caben hacerse si no pues el programa va a ser transitivo de todas las maneras porque va a estar abierto a partir de a partir del 20 de diciembre porque va a seguir eso es simplemente progresivo pero bueno es por incluir cosas que nos pueden hacer diferenciar todavía más de aquellos que nos van a seguir plagiando ideas sobre la marcha de los acontecimientos por otra parte no sé si hay más palabras pero bueno por si acaso alguien vuelve a sacar algo así el programa se presenta mañana a las 11 después de semanas y semanas de debate si hay alguna puerta abierta eso lo sabrán los compañeros que han estado trabajando en el programa os invito cuando acabe esta asamblea a contactar con ellos por favor Fernando cuando acabe esta asamblea a contactar con ellos que os explicarán cómo va el proceso del programa y cómo va a seguir a partir de ahora nada más pero que resumen lo diga resumen lo que es el final se van a revojar todas las aportaciones y vamos a recoger al final porque es la única forma que hay de que el debate acabe en un momento de su historia yo solo es una cuestión de declaración en principio el programa está cerrado el programa digamos en su versión nacional lo único que quedó fue concretar una serie de aspectos en función de los criterios que allí se sentaron no en general que se cerraran en algunos aspectos que estaban a lo mejor digamos unas aportaciones más extensas para sintetizarlas y luego ver cómo se incorporaban aquellas aportaciones de partidos políticos y organizaciones salvo que haya un cambio y en principio entiendo que lo publicaran en la página eso está cerrado otra cosa es lo que queramos hacer aquí desde Cantabria y aportar inversión estrictamente Canta ya lo demás está cerrado Zaragoza se supone que aunque con esa flexibilidad cerró y ratificó el borrador con las enmiendas que se aprobaron y con ciertas cuestiones digamos un tanto diferentes pero en principio está cerrado solamente quedaría lo que nosotros queramos hacer aquí ¿Alguna palabra más? Uno de los motivos por los cuales tengo dudas en relación a la circunstición territorial de las aportaciones programáticas independientemente de lo que han dicho que es por cuestión de tiempo no pasa nada se fluye se deja fluir es precisamente porque ha habido mucha descompensación entre los diferentes territorios a la hora de hacer sus reivindicaciones como ha habido una supervinculación de Aragón en cuanto a la organización del proyecto desde luego en ese sentido hay descompensaciones y se trataría de que hubiera una uniformidad de cara a esas aportaciones y en ese sentido no lo ha habido por eso digo homogenizar el programa no solamente desde dentro de la coherencia de Unidad Popular sino luego con el ensamblaje a posteriori con el programa de Izquierda Unida y con el resto de formaciones precisamente para que no haya esas descompensaciones es decir la gente ha arrimado un poquito las cosas a Sardina en sus respectivas aportaciones en las circunscripciones territoriales respectivas con una descompensación y asimetría bastante considerables gracias gracias Fernando gracias Fernando ¿alguna palabra más? no, no ya lo que me hacía antes vale pues damos por ya me voy a expresar los excepciones ¿algún punto de varios? yo como todas como en todas las asambleas he sido voluntarios para que sean contavoces de Nodo de Cantabria y en el Consejo Estatal de Nodos esto aunque a Alfonso le moleste tiene dos condicionantes técnicos que es saber utilizar MAMBET que yo como Jordi Sevilla en media tarde os lo enseño y tener Telegram que es como el WhatsApp pero distinto pero mejor perdón 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 entonces vuelvo a seguir voluntarios porque estamos dos personas que tenemos una vida fuera de esto y queremos que haya más para que no tengamos que estar siempre nosotros dos que no sean candidatos por cierto que los candidatos no pueden ya pues yo no proponer que el único que se ofreció la otra vez pero había que ratificarlo es que tengamos como la necesidad para el tema de Nodo ¿eh? yo para que se ratifique aquí la asamblea ¿no? el propuesto se deja proponer el propuesto señor yo anteriormente puse un solo condicionante y es que fuese ratificado en la asamblea vale pues nos ponemos a ratificar al compañero Luis Valor si os parece bien voy a empezar por los votos en contra y si no hay votos en contra se le da ratificado por una anividad votos en contra ¿abstenciones? una abstención joder una abstención si yo no de casa Luis tienes el enemigo en casa oye 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 perdón 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 que mala ocasión por favor abstenciones perdón perdón por la broma son las horas abstenciones dos votos a favor bueno pues aprobado que Luis sea enlace suplente al consejo estatal de nodos ¿alguns varios? ¿alguns varios? ¿personas que quieren hacer un varios? que levanten la mano por favor uno dos es la única oportunidad tres vale vale por favor no les espero que a interior de la siguiente asamblea porque la tenemos que hacer gratis no sé cómo lo tenéis contemplado todavía no se ha contemplado nada la propuesta pues saldrá del propio grupo de campaña que será como para los tiempos como ha salido otra vez sí que el marcar una fecha ya la podemos marcar pero sí que es verdad que nos podemos ver apretados por los tiempos o por lo que ocurre cualquier cosa que hace que tengamos que tener efectividad en otros sitios entonces bueno desde aquí invitar a todos los que quiera participar en el grupo de campaña que es donde se va a decir que la próxima se va a hacer la propuesta a la próxima asamblea si lo queréis o si alguien cree que puede marcar una fecha ya hasta la próxima asamblea pues que aquí se se va yo no voy a estar en la próxima asamblea o hasta la próxima asamblea un poco que sea después de la semana que se ha decidido no que ya está a los grupos de trabajo lo que hay que trabajar ya es en la campaña ya tenemos ya este viernes entonces lo que la gente tiene que apuntarse es a los grupos de trabajo para hacer la campaña no son 15 días la siguiente asamblea será para valorar que hemos seguido para el Congreso para la ciudad y para todos los grupos vamos a ver vamos a ver vamos a ver en la próxima asamblea quiero que conste en acta mi total inconformidad al comportamiento oportunista e impresentable del compañero anteriormente y no está aquí pero quiero que vengan en acta que figure en acta yo he asumido yo he acatado ese principio por lo tanto pienso que no se tenía que haber hecho ni la mal mínima mención gracias a todos yo quería yo quería yo quería ver si está en este proceso se van a dar unos fallos que se han dado en las secciones municipales en las secciones municipales ha habido asambleas que a falta de tres días para cerrar la campaña recibían todo el mail y recibían y recibían todo a ver a ver si esto funciona un poquitín mejor otra cosa en el calendario en el calendario que habéis hecho viene el día 13 el día 13 en el mercado en el mercado en la plaza perdón el día 13 un acto en el mercado en la plaza del Aredo en el mercado 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 no tengo ahora mismo una copia de la tele ¿no? ¿el día 13? el día 13 sí vale y otra cosa yo no voy a hablar más yo quería hacer una aportación al programa porque yo no me manejo mucho con la red y eso y que no vaya a tratar una cosa y me gustaría que fuese el programa es poner que las fuerzas armadas se autobastezcan de alimentos o sea que se le ocurre y eso y mi hermano militar vale bueno el tema de las madres me ha estrellado por nosotros me ha estrellado ya y hemos hecho todo lo que se podía hacer el equipo de comunicación ya ha enviado las cosas en la imprenda pues que ahora estamos nada más que a la espera de que a la espera de que no hay más puntos de varios es que lo que me diría es que ya que la campaña empieza el viernes o el sábado es que cuando lleguen los materiales que se mande un mail a toda la gente y diga materiales en tal sede compañeros hay que ir a pegarlos para que no pase como al municipal oye perdona lo primero voy a decir una cosa ahora como no se ha presentado nunca a las municipales y como te estás refiriendo a algo que no fue así pues te diré que los materiales se se entregaron porque los entregué yo esto que no conste el vídeo por favor y dicho esto muchas gracias por todo gracias